Y los detuvieron tras varios allanamientos. Hablamos de dos jóvenes que fueron encontrados en sus domicilios en provincia de Buenos Aires. Claro, estos allanamientos se habían dado a propósito de imágenes que vamos a compartir con ustedes, pero que ellos después subían a redes sociales. Y estamos hablando de una banda que se especializaba en robar camionetas de alta gama y otra vez como el crimen de UMA. Tenemos que volver a hablar de las bandas que llevan los autos a los desarmaderos. Hay algo grande ahí detrás porque buena parte del delito del cual estamos hablando estos días coincide en el mismo punto. Roban los autos y esos autos robados, ¿dónde terminan? ¿Esas camionetas, dónde terminan? En este caso, esta banda también había baleado a un comisario. Y estaban de vacaciones y como en tantas otras oportunidades decidieron llevar adelante una excursión rafting en la provincia de Mendoza, puntualmente en el río Atuel. Fíjense cómo terminó eso que se suponía iba a ser un buen momento. Claro, imaginate si a esa velocidad que va el agua te caes. Es el miedo que te debe dar. Bueno, dicen que fue una mala maniobra del guía que provocó que varios cayeran. Algunos lograron agarrarse del bote y otros, como esta mujer, quedó a la deriva y logró sostenerse de un islote. Y mañana, a partir de las 12 del mediodía, empieza el primer paro nacional convocado, entre otros, por la CGT a propósito del gobierno y de las decisiones del presidente Javier Milei. Lo cierto es que queremos contarte minuto a minuto cómo va a ser esta jornada y en qué te va a afectar. Atención, porque el paro en sí es un paro escalonado. Lo que busca es confluir en la Plaza Congreso en una gran manifestación de oposición al DNU. Es lo que ha organizado la CGT, pero va a haber particularidades. ¿Qué va a pasar con los bancos? ¿Qué va a pasar con los vuelos? Atención, si alguien tenía que viajar, les vamos a contar desde qué hora ya no va a haber vuelo. Y ojo con el regreso a casa, porque desde las 19 no va a haber más transporte público. Vivir en una pensión no es muy bueno, no es muy lindo. Son experiencias feas. ¿La visita acá dentro de la habitación no se puede tener? Nada, ni que se pague aparte. ¿Qué, vos tenés con la pareja? A veces bien, a veces no. Entonces yo te tendré que donar por dos personas. No estuve cómoda. Viví trabajando para pagar la pensión. Desde el minuto cero se te notifica, mediante varias alertas, de que no es tu casa. Y acá en la estadía depende de usted el comportamiento suyo. Si el comportamiento suyo no es bueno, la primera le llama la atención y la segunda la le llama. Y la información es de último momento. Vamos a compartir imágenes de lo que se encontró en el río de la Plata, puntualmente en la zona de Punta Lara. ¿Es cocaína, Martín? Exactamente, son paquetes de cocaína que estaban adentro de un bolso y fueron encontrados por las fuerzas de seguridad. Se hizo el reactivo en el momento y efectivamente es cocaína. La pregunta es, ¿a dónde iba esa cocaína? ¿Y de dónde vino? ¿Vino un bote? ¿Vino por vía aérea? ¿A dónde vino? Alguien que conoce la materia me decía, esto es droga que probablemente llegó desde Colombia aquí a la Argentina. Ahora, nos falta reconstruir cuál es el camino que se hizo desde que la droga ingresó al país hasta que llegó aquí a orillas del río. Es todo un misterio que están tratando de resolver en base a declaraciones y sobre todo cámaras de seguridad de la zona. ¿Cómo llega este bolso con cocaína al río? Claro, pero evidentemente lo habían dejado ahí porque saben que es una zona donde no debe haber mucha cámara de seguridad. Alguien lo dejó, alguien lo iba a pasar a buscar, pero alguien lo encontró en el medio o alguien avisó. Exactamente, Diagonal 74 y La Playa. Esto es en Ensenada, a orillas del río de la Plata. Recordemos que ya ha sucedido en otras oportunidades que se han encontrado embarcaciones con droga encima. Está bien, no en esa zona. Y embarcaciones que son abandonadas por aquellas personas que la estaban tripulando. En este caso no se encontró la embarcación, sí se encontró el bolso flotando. Efectivamente, como vos decías, Rolo, alguien lo vio, lo abrió, dio aviso a las autoridades, sacaron los panes de cocaína, hicieron el reactivo y efectivamente se trataba de cocaína. ¿De dónde venía y hacia dónde iba? Una fortuna, porque eso debe estar arriba de los 30 mil dólares. Calculado según, a ojo, lo que me decía uno de los fiscales de La Plata, un poquito más, 60 mil dólares me decían que había adentro de ese bolso. Y no cualquiera pierde esa cantidad de droga o la deja olvidada. Acá estamos hablando de que probablemente sucedió otra cosa detrás. Una mexicaneada, quizás. Es que es un cargamento relativamente grande para alimentar algo más que una villa. No es solamente... Varias bocas, porque eso a su vez lo cortan, eso debe ser de máxima pureza, lo van cortando en los lugares, eso vale mucho. Vale mucho dinero, por eso lo estaban valuando en 50 mil, 60 mil dólares me decían. Queremos saber hacia dónde iba esa cocaína. Y hay que decir que hay gente que va a la playa en Punta Lara. Sí, a hacer kayak, por ejemplo, a correr, a andar con la bici. ¿Puedo preguntar algo? No es una zona para dejar eso. No es una zona, bueno, ninguna lo es, pero digo... No, no, pero digo, puede ser algún búnker o cercano a un búnker que uno dice lo deja ahí para que alguien lo pase a buscar. Pero bueno, en este lugar descampado hay que ver si fue, como decías, algo vinculado con un error o tuvo que ver con una mexicanada. Pregunta así, quizás que suene descolocante, pero ¿por qué los colores? Son para identificarlos, es para identificarlos entre ellos. Un ejemplo, vieron en las pastillas de éxtasis, que una viene con el logo de Messi, otra viene con un Osito, otro viene con un Superman. Es para identificación, es para identificación, entre ellos por lo general el color de la cocaína, el color de la bolsa, en realidad, de la cocaína. Claro, porque incluso en las conversaciones pueden hablar de algo que los identifica. Dame el amarillo, dame el celeste. Es para identificarla y para poder tener una palabra en código a la hora de referirse. Y atención, porque hay que ponerle mucho foco a lo que pasa con el robo de autos. Otra vez hay un auge del robo de autos. Por supuesto, el crimen de Uma estaba tramado por el robo de autos. Se habían robado un Toyota Corolla y querían en el revoleo llevarse un Ford Fiesta. Esa industria de los desarmaderos está detrás de cada uno de estos ladrones improvisados que van a robar autos a punta de pistola. Y como en este caso, subían después los videos a las redes para festejarlos. Esta banda se especializaba más bien en camionetas de alta gama. Y en uno de estos episodios llegaron a balear un comisario. Esto que ustedes están viendo es uno de los episodios de la banda. De cómo atacaban y cómo robaban. Fíjate atrás, ¿no? Como tienen un billete de dólar. Cómo tienen toda esa estructura. Claro. Y otra vez, lo que hablábamos de subir a redes sociales. Esta cuestión de mostrarse, de hacer una suerte de autoidentificación con esa delincuencia que llevan adelante mostrando... Y que sepan, porque quien ve este video después, los puede contratar. Claro. También. También es mano de obra posible para... Se están promocionando como mano de obra posible. Claro. Estamos buscando una camioneta así, así, ¿ven? Claro. Hay varios videos. Fíjense, allí tenemos el... Ya tenían una camioneta robada y se llevan otra. La primera, la blanca, y se llevan la segunda, la color negro. Las dos son amarocos. Y en ambos casos, los que primerean son una camioneta partner. Es esa. Allí bajan, agarran al hombre que estaba en la puerta, conversando por teléfono, el dueño de esa amaroc... Y es un negocio redondo, porque van muchos y van robando autos y van robando autos, se bajan de a dos y van... Y cada vez van coleccionando más autos que después tienen que tener algún destino. No todos los autos se dejan abandonados en la calle. Alejandro Puebla tiene más detalles. Así es, Rolo. Luego estamos en Guatemala y Móledes, donde se robaron la ámara blanca. Esa cámara fue la testigo. Es el video que ustedes ven. Y si Diego se queda parado ahí, el camarógrafo, les voy a mostrar una cosa. Lo que no se llega a ver es cuando pasa la partner, porque esta es la banda de la partner gris. Pasa por acá donde yo estoy. Ven la ámaroc blanca estacionada acá. Y el caso que se da tan... Como la del conductor, que estaban los conductores abajo. El dueño de esta ámaroc que estaba por ingresar. Vienen con una itaca, que es la itaca que ustedes ven en el video. Claro. Al grito de alto, policía. Alto, policía. Ahora, en ese momento Rolo le ponen la itaca prácticamente apuntando a la altura del pecho. Y van a ver una imagen en ese video de la ámaroc blanca que es terrible. Una vez que se la llevan, el dueño se queda con los brazos arriba, helado. Aquí con las manos así. Sin saber qué hacer. Y con el miedo propio de que la habían apuntado con una itaca en el pecho. Porque además, si el mal humor, o la droga mal tomada, o lo que fuera del ladrón, hace que toque el gatillo con un tiro de itaca, difícil que la cuentes. Es terrible y además la cargó, le apuntó, hizo el ruido y se la puso en el pecho mientras se llevó en la ámaroc. La ámaroc sale por moldes, da vuelta la manzana y por aquí sigue la par de gris. Entonces, hago toda reconstrucción para que entendamos la gravedad. A dos cuadras de este lugar, de donde estamos nosotros ahora, por donde vas a Cangú Azul, ven a otro que se regaló, así se llama en la jerga, que es el dueño del ámaroc, color gris, negra, oscura. Claro, pero fíjate Ale, que lo que estás contando es el mismo modus operandi que terminó con la vida de Uma. Robaron un Corolla, salieron en el auto, vieron otro auto y dijeron, bueno, en el revoleo ya nos llevamos dos en un solo golpe y estos ya venían con la partner, se llevan un ámaroc blanca y también se llevan un ámaroc gris. Dos días después, es el otro video que ves ahí, Rolo, donde balean a un subcomisario. En la voz de alto, policía, bajan, intentan robar el vehículo que está estacionado delante del Focus Azul, que era robado también. También robaron un Focus Azul, la partner gris que se repite, que es la que usan para delinquir, y estaban viendo los dos autos estacionados con la gente en la puerta, para ver si les servía alguno de esos dos vehículos que estaban en ese lugar para perpetrar el robo. Ale, mientras le estás relatando, lo estamos viendo. Estamos viendo lo que vos bien decís, ¿no? Esa partner color gris con varias personas en el interior que se detiene, que ve a este hombre que efectivamente era un subcomisario, y después también vemos a una mujer que baja de un automóvil que estaba enfrente, donde está el subcomisario, con un nenito. Con un nenito que venía de hacer artes marciales. Miren la parte trasera del auto gris. Ahí termina el subcomisario tirado pidiendo auxilio. Fíjense que primero se cubre uno, y si prestan atención en el video, chiquito, un costado abajo, está el subcomisario... Claro, pero se ve que el subcomisario se debe haber identificado, porque lo que querían robar me parece que era el auto donde estaba la mujer, porque es el que le cruzan delante, fíjate. Es el auto que le cruzan delante para llevarse a ese y desde atrás... Y la apuntan a ella. Primero la apuntan a ella. Claro, pero se ve que el subcomisario se identifica como policía y ahí le disparan. Porque ellos gritan alto, policía, por la mayoría de veces que iban a robar. Fíjense que en el video que estos jóvenes, lacras, suben a sus redes sociales, tienen un chaleco de la policía, tienen un chaleco antivada de la policía. Y la Itaca, que tienen ellos, me dicen que también podría llegar a ser de uso policial, es una Itaca que comúnmente se llevaba, no sé si se sigo usando ahora, no pude confirmar antes de salir de aire con uno. Así es la que llevan en los patrulleros. La que va en el medio, la mayoría de los patrulleros. A ver si podemos escuchar un poquito de ese video, del video tumbero que subieron. ¿Lo subieron a las redes sociales o apareció en un teléfono eso, vale? Subieron a sus redes sociales todo este tipo de videos, no solamente este que están viendo y que dicen acá en el allanamiento, que muestran la Itaca. Lo que se pasa de uno a otro que dice acá en el allanamiento, eso es un barullito de cocaína, que es como para identificar en la gente, ¿se acuerdan los famosos chasquibún? Bueno, en eso se ponen bolsitas de plástico, en paquetitos muy similar, ellos se dividen muchas veces la cocaína. Bueno, eso es lo que le pasa, cuando dice acá en el allanamiento, a estos tipos que no solamente te robaban, te mataban, te pegaban un tiro, sino que también después lo subían a sus redes sociales. Bueno, el personal policial logró identificar todo esto, y también, además de eso, las víctimas que vivieron, eso están con miedo, porque dicen que no es la primera vez que roban, que los ven cerca de acá. Y otra cosa que noté en el video, fíjense que los que cruzan del vehículo, en este lado hay estacionado un voyage negro, cuando está el video del auto azul, la par negris, el Corolla, salen corriendo una madre y una hija, desesperadas, para el lado del frente. O sea, lo que venimos de vivir con Uva, de milagro no se les ocurrió dispararle ese auto. ¿Por qué no los robaron? Porque se dieron cuenta que no era lo que le habían pedido a algún desarmadero, seguramente. Seguramente. ¿Cuántos eran en total los detenidos? Solo por eso no lo robaron. Hay dos detenidos en este momento, Rolo, se buscan aparentemente entre cuatro y cinco prófugos, dos son los detenidos, uno de esos dos es este joven que aparece en uno de los videos, que entrega, cuando dice alto allanamiento, que le entrega al otro, están las fotos, están identificados, se negaron a declarar, y esperan que en las próximas horas puedan dar en varios allanamientos, con, obviamente, los demás integrantes de esta banda. Se busca también la Parnegris, que, por lo que dicen, atención con esto, ya fue desarmada. Claro. Es que esto es lo que hay que buscar otra vez. ¿A dónde se están desarmando semejante cantidad de autos? Porque ya no existen los grandes desarmaderos como lo había en los 2000, en los tiempos del Rey del Corte y sus galpones. Hoy por hoy, esto se tiene que estar desarmando en talleres mecánicos, en lugares, en villas, en pequeños lugares. ¿Cómo se están desarmando los autos? Porque es típico de los tiempos de crisis. Cuando hay devaluación, sube el precio de los repuestos y los autos cotizan más. Entonces, alguien está desarmando y revendiendo esas partes. Estamos hablando que un amortiguador de Amarok puede estar costando nuevo entre 150 y 160 mil pesos. Un amortiguador delantero de una camioneta más o menos de ese modelo. Ni te cuento si llega a ser un Focus o algún tipo de esos vehículos. No, y los capos, y las puertas. Porque ahí, a partir de ahí, empiezan a cotizar el capó, la puerta, todo lo que se pueda desarmar y no esté identificado. Exactamente. Y también, bueno, recordemos que se hace grabado autopartes en muchos vehículos. Es muy fácil adulterar eso, obviamente, y limarlo. Pero, como bien decías, los desarmaderos, Rolo, como así hicimos un informe de las metaleras, en cualquier momento creemos que vamos a tener que recorrer desarmaderos porque es un negocio ilegal que crece minuto a minuto por el costo de los respuestos. Y atención también con algo que te voy a contar. Cuando roban este tipo de vehículos, muchos tienen equipo a gas. Bueno, atención, porque estamos ya en una época donde se empieza a colocar equipo a gas y hay que tener mucho cuidado que equipo a gas te coloca. Claro, que no te vendan uno trucho usado o robado. Gracias, Ale. Gracias por los datos. Y todo empezó como una excursión de vacaciones. Claro, en Mendoza, un clásico, el río Atuel, que tiene zona de rápido, Sandy, pero, claro, todo terminó de una forma absolutamente inesperada. Un accidente en medio de una excursión en rafting en el río Atuel que tiene una corriente fuertísima. El guía turístico hizo un movimiento en el que caen tres de las chicas que iban arriba del gomón. ¿Cómo se deben estar recordándolo? Se deben estar recordando con cariño al guía. No, la peor experiencia de su vida. Pero miren, miren la tensión que se maneja en este momento en el que la chica logra subirse a esas piedras. ¿Ven que está ahí paradita? Tiene puesto casco y chaleco. Y el guía le va dando las indicaciones para poder tirarse. Miren lo que es la fuerza del agua. Es que en esa zona... Tiene que tirarse por esa corriente y agarrar lo que tiene el guía en la mano. Miren, ¿ven? Él le dice... Él le dice... Tirate 45 grados y agarrá esta cuerda de rescate que es una bolsita especial. ¿Ven lo que tiene en la mano? Eso. Claro, pero vos imaginate... Vamos a escuchar un poquito del sonido ambiente porque fíjate... Imaginate esta situación. O sea, uno primero que puede elegir distintos niveles de dificultad cuando hace rafting. Tenés nivel 1, nivel 2, nivel 3 hasta lo que yo recuerdo. Esta zona de rápidos imagino que corresponde al tercero de los niveles, Andy. Pero el punto... Ahí se tira, mirá. Ahí se tira. Mirá, mirá que rápido se la lleva la corriente. Claro. ¿Ven? Y le tiran dos bolsitas de rescate porque hay dos guías que están mirando y le tiran las dos bolsitas. Parece en un momento del video que no va a agarrar la soga. Pero miren, en esa parte que se calma el agua, ella llega a agarrar esta soga que es de 20 metros. Es una soga que flota, es una soga especial para hacer rescates. Y la chica la agarra y salen ahí al toque en pequeños gomones a levantarla. El rescate es espectacular y hay que decir que vale la pena el profesionalismo de los guías que le indican cómo tirarse, que le indican qué hacer, que estaban preparados para una situación como esta. Ahora, si no agarraba... Yo te digo... No sé si me animo, ¿eh? Yo no sé si me animo. Hay que agarrar en el medio de ese revoleo de agua y enganchar justo la cosa que te están tirando. Las personas que llevamos adelante estas actividades, no es que somos gente idónea, acostumbrada a esto. Nosotros somos de llanura, vamos a la montaña y nos perdemos. Olvídate. Y al medio del agua ni te cuento. La verdad es que ella se tira, sigue las indicaciones del guía y finalmente consigue agarrar esa soga. Hay que rescatar el trabajo profesional del guía que sabe guiarla y también de todas las personas que estaban alrededor. Empiezan a... Ven que este video se hizo viral porque había unos turistas al lado del río tomando mate y empiezan a ver esta situación de tensión y dicen hay que registrar este momento y en un momento del video parece que la chica no llega a agarrar la soga. Yo te digo... No sé cómo se animó, ¿eh? Ella... No sé cómo se animó. Yo me pongo a llorar ahí en la isla hasta que venga... hasta que baje el agua, ¿eh? Sí, me siento que me vengan a buscar un equipo que el cabo venga... En un momento el guía le dice vamos Hulk vamos le da un aliento que ella dice bueno, me tiro ahora... Y ustedes fíjense esta técnica por si alguna les ve les llega a pasar. 45 grados le dice o sea tirate contra la corriente para tener un changui de la corriente que te va a tirar para atrás y lo que la salvó verdaderamente es que llegó a un lugar donde el agua estaba calma y no había tanta corriente llega a manotear la soga y finalmente esta historia termina con un final feliz. Hay gente que ya no puede pagar un alquiler que a lo mejor tiene trabajo tiene algunos ingresos pero no puede pagar lo que están pidiendo por un ambiente no digamos ya dos ambientes y entonces ¿a dónde va? ¿va a la calle? No antes de llegar a la calle hay una estación posible pero muy cara las pensiones pensiones que terminan cobrando por habitaciones de 8 metros cuadrados 9, 10 metros cuadrados 120, 130 hasta 190 mil pesos y quienes están dentro casi no tienen ningún derecho y los lugares no son lugares que uno diría habitables son lugares que están al borde del hacinamiento esta es la realidad de las pensiones usureras Vivir en una pensión no es muy bueno no es muy lindo son experiencias feas ¿Visita acá dentro de la habitación no se puede tener? Nada ni que se pague aparte ¿Que no tenés toda la pareja? A veces viene a veces no Entonces yo te tendré que donar por dos personas No estuve cómoda viví trabajando para pagar la pensión Desde el minuto cero se te notifican varias alertas de que no es tu casa Y acá en la estadía depende de usted el comportamiento suyo Si el comportamiento suyo no es bueno la primera le llama la atención y la segunda la la otra Con la suba de los alquileres las pensiones se convirtieron en el único techo posible para miles de argentinos es la pensión o la calle y los dueños de las pensiones lo saben La habitación 21 162 por mes 162 por mes una persona o los dos una persona Las pensiones susureras abarcan mucho más de lo que es la condición socioeconómica de cualquier persona de hecho ninguno de nosotros está exento a que algo así nos pueda acontecer profesionales están viviendo esta situación de tener que acudir a una pensión por las deficiencias a la hora de alquilar Luché muchísimo por llegar a este departamento porque anteriormente estaba en una pensión yo justo cuando me separo me separo en el medio de la crisis de alquileres entonces yo lo que veía era bueno me separo voy a jugar en el departamento agarro el celular y empecé a anotar Monoambiente Parque Patricio 400 dólares 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 Monoambiente Congreso 300 dólares A ver señor usted recién sale de la pensión ¿cuál es su situación? ¿Usted es extranjero? Sí ¿pero por qué viven en una pensión? Y bueno porque desde que llegué no ha habido la oportunidad de buscar algo fijo no es fácil para nosotros los extranjeros si tampoco es fácil para los argentinos es muy difícil para los extranjeros llegar a conseguir todas las exigencias que piden para poder alquilar un apartamento ¿Puedo contar a qué trabajas? Yo trabajo con cartelería digital para una empresa que le preste servicio a YPF Ah bueno o sea es un profesional también Sí, sí claro pero es ingeniero Mira José que recién salió de ahí mira se está tomando justo un auto para para ir para ir a trabajar ¿sí? Profesional ingeniero trabaja trabaja en una empresa aún así no le da el contexto económico para alquilar un departamento y tiene que acudir siendo profesional a una pensión María pasó por pensiones y peor aún durmió en la calle hoy tiene dinero para pagar un alquiler pero nadie la alquila sin un empleo formal Vivir en una pensión no es muy bueno no es muy lindo me molestaban cuando llegaba la dueña era hincha me hicieron la vida imposible con mi hijo porque no podía gritar no podía hablar compartía la cocina seguían todo por cámara Hola ¿qué tal? ¿consulta? Sí ¿habitación? ¿como para? ¿para mí? ¿solo? ¿sí? ¿precio? ¿forma de pago? 120 y 100 me fui porque me subió mucho el alquiler no valía la pena encima cuando me fui también me quiso cobrar los días cosa que de una fecha a otra habíamos quedado me quería borrar más plata entonces me levanté un día le limpié la habitación le dejé la llave con un vecino y me fui empecé a buscar a buscar a buscar y no conseguía alquiler no conseguía no conseguía y ya esta casa ya no estaba más y me tocó dormir en la calle este precio de ahora es hasta febrero porque este precio es de diciembre entonces acá aumenta cada dos meses en febrero va a aumentar yo entendí que siendo trabajador registrado siendo profesional siendo periodista por lo menos mi sueldo iba a acceder más o menos a un lugar mínimo uno empieza a bajar de expectativas y terminé viendo en una pensión compartiendo baño y cocina por estas habitaciones sin ventanas piden 120 mil pesos los baños son compartidos y están llenos de humedad los inodoros no tienen tabla no hay bañera jabón ni papel higiénico mirar la calle fue horrible pasamos frío pasamos hambre dormir en el piso un piso duro amanecimos mal con los huesos mal todavía no me puedo recuperar imagínate yendo para acá para allá mi hijo también perdió la escolaridad no es fácil las pensiones se aprovechan si se aprovechan porque te digo como la estoy pasando ahora mirá yo estoy buscando para alquilar lo que puedo tener disponible en este momento porque hay muchas demandas y no hay muchas cosas disponibles es una habitación totalmente amable servicio de televisión porcable televisión color wifi ventilador el baño y la cocina son a compartir y cuánto estás pidiendo por la habitación esa habitación te sale 160.000 más 20.000 de depósito de llave tenés que traer la fotocopia del DNI si tenés una fotocopia de recibo de sueldo y el mes adelantado a raíz de los precios de los alquileres cada vez veo más gente en la calle pero muchas más gente mucha más gente y con más chicos con más niños con más niños durmiendo en la calle 160.000 más 20.000 de depósito puede ser que esta yo la haya encontrado 140 en internet si está publicada fíjate que dice desde 140 no se puede hablar del precio digamos es decir el precio final el precio final porque viste me supera la demanda están pidiendo entre 180 y 190 y no te ofrecen nada contame la etapa de la pensión cuando llegaste ¿cómo te sentiste? lo primero que sentiste cuando pisaste y cuando hiciste tan contradictoriamente lo que podría pensar es alivio es un lugar donde estar o sea encontrás un lugar donde estar por lo menos y después bueno te vas encontrando que no o sea desde el minuto cero por más que la persona que la tienda sea muy buena ¿no? desde el minuto cero se te notifica varias alertas de que no es tu casa yo te escucho que estás con el volumen fuerte escuchando para todo el hotel te voy a decir que es blanco esto es parte del reglamento y no lo estás respetando horarios para la cocina la cocina se cierra a las 10 de la noche vos después llegaste tarde de laburar te querés hacer algo para comer y no ¿vas a la cocina? ¿pero esto es para todo el hotel o no? este es para este piso cada piso tiene su cocina y su baño ¿y esto más o menos cuando tiene un horario? sí de 8 de la mañana a 10 de la noche la heladera se cierra la heladera se cierra la heladera se cierra la heladera yo tengo sed a las 2 de la mañana ganas de tomar algo frío no tengo agua en baño el horario es de 8 de la mañana a 10 de la noche ¿cómo que volvés en medio volvés a la infancia? volvés a ser un chico con horarios con todo y cada vez son más los inquilinos que se quedan sin espacio y sin posibilidad de recontratar a propósito de la situación compleja que hay a nivel vivienda estamos trabajando en vivo en la puerta de una de estas pensiones que atención no están solamente en algunos barrios por ahí con gente que tiene más complicaciones en cuanto a lo económico empieza a ser un negocio más tentador vos tenés una casa vieja la subdividís me haces una pensión no sé cómo será la cuestión de la habilitación pero además para cuando hicimos ese informe yo estoy seguro que ya aumentaron los precios pero olvídate si ya lo dijo hicimos el informe más o menos hace unos 15 días y dijo hasta febrero tenés números de 160 mil pesos después habrá que ver hola Marcelo ¿cómo te va? Luciana habla Rolo buenas tardes bueno estamos a 10 días de febrero así que van a aumentar próximamente todas las habitaciones de los hoteles les quiero hacer agregar un dato al que aportaban a partir de que vos te vas alejando del radio céntrico de la ciudad los precios van bajando eso es lo que pudimos comprobar venimos de la comuna 1 estamos ahora en la comuna 3 nosotros les queremos mostrar simplemente a título de ejemplo cómo es uno de estos hoteles que mostrábamos en el informe este por ejemplo y está más o menos en los precios que nos señalaba nuestro compañero Mauro Gundín ayer en el informe que hizo hace algunas horas y que pusimos recién al aire 140 160 una habitación una sola persona les voy a agregar si a ustedes les parece si tenemos 30 segundos un minuto algunos datos porque la defensoría del pueblo y la ciudad recibe nos dicen todos los días denuncias acerca del funcionamiento de estos hoteles la defensoría de la ciudad un dato importante tiene la función de defender bueno mira relevaron 91 de estos hoteles Lu 91 de estos hoteles en las comunas 1 y 3 45% de los habitantes de este tipo de hoteles vive hacinado según dice el informe de la defensoría del pueblo de la ciudad autónoma de Buenos Aires un informe oficial del año 2023 y dice además que en la mayoría de los 91 hoteles relevados casi en la mitad hay problemas edilicios problemas estructurales a ver estamos hablando recién Mauro nos mostraba en el informe humedad en los baños esa es una característica que hay casi en la mitad de los hoteles Marcelo humedad en los baños bueno falta de elementos seguro de higiene digo imaginamos que debe ser muy difícil que haya controles en ese lugar controles de habilitación de posibilidades digamos de un mínimo estándar hay controles pero a veces incluso se las clausura pero vos no podés echar a la gente a la calle porque generas un drama social porque lo terminás echando a la calle exacto es verdad es cierto si se va complejizando escuchábamos recién una mamá son los famosos hoteles familiares que ahora cada vez debe haber más en la ciudad a propósito de lo que escuchábamos y es solo una muestra porque estamos hablando de 91 hoteles relevados de los cientos y miles que debe haber en la ciudad autónoma de buenos aires pero como dice el dicho para muestra basta un botón y es bastante representativo de lo que pasa en la ciudad autónoma de buenos aires con el drama habitacional recordaba al profesor Luis Alberto Romero que hablaba de la gran inmigración que es de 1880 que vivía digamos en este tipo de construcciones asesinados pero venían a trabajar y ahora estamos viendo como vimos en el informe recién de que hay profesionales ya ingenieros viviendo claro se está dando también en el conurbano un fenómeno que es el de los nuevos conventillos casas chorizo que alguien las compra y las va subdividiendo no ya como PHs sino las va subdividiendo de una manera mayor y terminan siendo nuevos conventillos donde o pensiones a lo largo pero en ese caso ni siquiera tienen habilitación estas por lo menos tienen un cartel a la calle están sometidas a algún grado de inspección de parte de la ciudad de Buenos Aires bueno en el conurbano cada vez más en el primer cordón se empieza a ver que las casas se compran y alguno dice bueno las subdivido y ahí va y empiezo a meter gente y subo al kilo si un dato que les quiero dar ustedes saben que está muy en boga el tema de las aplicaciones de las apps para alquilar bueno no encontramos este tipo de hoteles para alquilar en las apps precisamente estas que alquilan claro será tipo diario pero digamos es un dato a tener en cuenta porque estas apps también son muy exigentes con todo el tema que tiene que ver con la infraestructura por ejemplo es cara a cara y para otra clientela gracias Marce información urgente nos lleva otra vez a la playa de Ensenada donde apareció un inesperado cargamento de 20 kilos de cocaína en ladrillos de colores que más se sabe Martín bueno se sabe que esos 20 kilos fue lo primero que se divisó sin embargo ahora la prefectura naval hubo más pique hubo más pique acaba de casi que literalmente el bolso por eso digo si acaba de difundir la información de que todo esto que comenzó con el bolso de 30 kilos es un operativo llamado fondo blanco que es el mismo nombre que se utilizó en septiembre del año pasado también en la zona de la plata ahora les explico de qué se trata eso pero este operativo llamado fondo blanco detectó 300 kilos de cocaína apá ya no 30 hacia la deriva 300 kilos de cocaína en realidad 289,6 kilos de cocaína que estaban aparentemente en el río cerca de la costa y ahí sí ya la ecuación cambia acá ya hay que pensar en un gran cargamento en un gran cargamento y ya no ni de 30 ni de 50 ni de 60 mil dólares y además hoy por hoy las tecnologías permiten que si vos dejás algo perdido en el agua con un rastreador vienen y lo encuentran lo encuentran fácilmente o sea que no te extrañes que ese haya sido el método que vengan o que lo tienen por un avión o que lo tienen por un helicóptero y después venga otro a buscarlo en una lancha en un yate en un velero o en lo que sea acá algo salió mal y por eso lo encontraron bueno comienza como es la historia se encuentran los primeros 30 kilos que es lo que nosotros mencionábamos se empieza a generar el operativo fondo blanco que estábamos mencionando y finalmente terminan encontrando puntualmente la tripulación del barco Lago Colhue termina encontrando 289 kilos de cocaína y son los mismos colores acá están los mismos colores exactamente evidentemente pertenecían al mismo cargamento estos son 248 panes en total valuados en ah pero mirá como venían empaquetados claro venían empaquetados claro venían empaquetados claro y se ve que eso ahí deberían tener algún tipo de rastreador absolutamente 1560 millones de pesos eso debe ser mirá es toda una una ingeniería toda una ingeniería para que no se moje para que no se moje exactamente repito el monto 1560 millones de pesos es más el logo ni siquiera parece un logo de acá no es verdad lo parece de una empresa local y abajo dice algo de dry como algo de seco dry bag creo que dice bolsa seca estamos hablando en dólares 1500 millones de pesos 1.500.000 dólares 1.500.000 dólares de cocaína que estaba en el río y ya 200 si eran 280 y 9 289 más los 20 de hoy 300 estamos hablando de 300 ya es un cargamento de nivel internacional exactamente un cargamento miren hay otro operativo llamado fondo blanco que sucedió o tuvo lugar el 30 perdón en el septiembre del 2023 que también se llamó fondo blanco era cocaína que se encontró adentro de los mates adentro de mates si se querían secuestrar en mates saben cuál era el destino de esa cocaína Pakistán mira por lo tanto puede ser el destino de esta droga puede ser tan diverso uno piensa que puede ser que puede ser algún país de la triple frontera o algo así pero bueno de la prueba Pakistán en ese momento pero Pakistán Pakistán en ese momento la de septiembre esta por supuesto no sabemos si que los reactivos dan que efectivamente esto que se encontró era cocaína 289,6 kilos de cocaína flotando en el río de la plata nosotros vamos a ir a la pausa cuando volvamos atención mañana hay movilización de la CGT y luego paro pero el paro también arranca adelante que va a pasar con los bancos que va a pasar con los vuelos en instantes todos los detalles para los dolores de la artrosis artrostop te caliente para los calambres artrostop calambres con o sin azúcar en sobrecitos para la reparación de tus cartílagos artrostop colágeno C más D y artrostop flex y para aplicar directamente sobre la zona del dolor artrostop rolon artrostop y seguí disfrutando de la vida apurate Super Sail en Somier Center última oportunidad de comprar lo que querés en 12 y 18 cuotas sin interés además aprovechá 70% off hasta agotar stock de la temporada anterior el mejor asesoramiento y envíos a todo el país conectá con tu descanso con el Super Sail de Somier Center faltan 5 programas para la final de la pista más famosa el 29 de enero la final del bailando te espera en América siempre en vivo siempre con vos desde el martes 30 de enero vuelve Noche al Dente más invitados mucho humor grandes musicales vuelve a ser Vuelve Noche al Dente Nueva temporada Vos generosa Vos egoísta Vos cocinando Vos cocinada Vos abajo Vos arriba Vos arriba Vos tentada Vos tentada Vos con vos Vos sin vos Cerveza Imperial Tafirol el número uno en alivio del dolor te trae su nuevo Tafirol Spasmo porque si estás por dar un examen Tafirol te dice algo te panza y si tenés malestar y cólicos Tafirol te dice que claramente algo te panza Tranqui si algo te panza con Tafirol Spasmo se te pasa Tafirol la marca que más sabe en alivio del dolor presenta su nueva fórmula con un analgésico y un antiespasmódico es deliberación inmediata y con una forma única más fácil de tragar nuevo Tafirol Spasmo la pérdida de pelo empezó por estrés yo pensé que no se notaba ay Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria su fórmula con jalea real y extractos naturales anticaída disminuye la caída desde la primera aplicación disminuir la caída me tiene feliz Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria para un pelo realmente saludable mirá como tengo los poros vi esto y pedí el turno vení que lo vemos mejor acá con el paso del tiempo los poros se agrandan y se hacen más visibles es todo falta de elasticidad y es reversible mirá ah sí Vagovit Facial re Vagovit ProLifting refina los poros porque su vitamina A aumenta la producción de colágeno devolviéndole tu urgencia a la piel y en relación al precio y la calidad difícilmente encuentres algo así descubrí Vagovit Facial El que es campeón del mundo paga a la Quilmes lo que quiere no sea vos pero esto a mí me saca una sonrisa Dale, escaño que es veraz 3, 2, 1 Quilmes tostadas con queso clásico de mañana dale penado apura la mamá los pibes se quejan si ya no hay más tostada las pibas se activan si el queso se acabó pasame más queso no pide la tostada pasame más queso queso la serenísima clásico un clásico de tus mañanas el mal olor es señal de que los hongos ya invadieron tus pies Piesidex alivia 4 veces más rápido los síntomas como el mal olor causado por el pie de atleta Piesidex rápido y efectivo contra los hongos de los pies ¿La espera se hizo larga? ¡Ponele Betson! Divertite en el sitio más emocionante del mundo y elegí entre miles de juegos de casino ¡Gané! Betson tu sitio de apuestas online Tafirol el número 1 en alivio del dolor te traes un nuevo Tafirol Spasmo porque si algo te cayó mal Tafirol te dice algo te panza y si tenés malestar y cólicos Tafirol te dice que claramente algo te panza Tranqui si algo te panza con Tafirol Spasmo se te pasa Tafirol la marca que más sabe en alivio del dolor presenta su nueva fórmula con un analgésico y un antiespasmodio es de liberación inmediata y con una forma única más fácil de tragar si te duele la panza nuevo Tafirol Spasmo hay momentos que parecen pequeños pero se hacen grandes cuando los disfrutás más como un desayuno en familia o cortar un ratito en el laburo qué gran momento ese para vos o para tus amigos esos pequeños momentos que compartimos son grandes momentos y queremos seguir compartiendo junto a vos muchos más disfruta los nuevos yogures postres, chocolatada y quesos la serenísima clásico más rendidores la serenísima clásico siempre junto a vos Arrugas ¿Serum o no serum? ¡Obvio serum! El nuevo serum antiarrugas Teatrical el primer serum con células madre y ácido hialurónico reduce arrugas y líneas de expresión y brinda un efecto tensor nuevo serum antiarrugas Teatrical a un super precio porque la cuestión es estar y verse bien Teatrical Bplay Casino Online 100% Argentino Retirá tu premio en 24 horas Chate en vivo 24-7 Torneos exclusivos Encendé la pasión con Bplay Ahora sí todos a disfrutar el verano Llega Sale Mendoza con 30% off en alojamientos restaurantes bodegas traslados paquetes y experiencias turísticas Consultá bases y condiciones en sale.mendoza.tour.ar Mendoza Argentina Promoción válida hasta el 29 de febrero de 2024 En dos semanas Tensa tonifica y rellena arrugas Nuevo serum Cicatricure facial No es uno más Es el primer serum Cicatricure de triple acción Su innovadora fórmula de diferentes pesos moleculares llega a distintos niveles del epidermis Reduce arrugas en dos semanas El futuro antiarrugas ya llegó Nuevo serum Cicatricure Soluciones más profundas Conectate con personal prepago y seguí llenando tu celu de michis Recarga 1500 pesos y disfruta por 30 días 2 gigas para navegar Whatsapp gratis Llamadas ilimitadas noches libres y el crédito que recargues es tuyo Conseguí tu chip personal prepago Personal Conexión con prepago Conexión total Hay momentos que parecen pequeños pero se hacen grandes cuando los disfrutas más Como un desayuno en familia o cortar un ratito en el laburo Que gran momento ese para vos O para tus amigos Esos pequeños momentos que compartimos son grandes momentos y queremos seguir compartiendo junto a vos muchos más Disfruta los nuevos yogures postres, chocolatada y quesos La Serenísima Clásico más rendidores La Serenísima Clásico siempre junto a vos La migraña se siente así Yo recomiendo Tafirol Migra que alivia el dolor a partir de los 15 minutos Porque combina la efectividad del paracetamol con la potencia de la aspirina y la cafeína Alivia la migraña y seguí adelante con Tafirol Migra Tu negocio tiene la última tecnología para conectar tus activos y obtener datos en tiempo real Lo que seguro no anticipaste Hola Juan ¿Pasó algo? Es que tu conductor frene a ayudar a quien lo necesite Brindamos soluciones IoT para tu empresa Pensadas para quienes las usan Tecnología que se vive Telecom El sabor puro y fresco del agua mineral Villavicencio y el punto justo de sus delicadas burbujas crean una experiencia inigualable Villavicencio con gas Rica por naturaleza La migraña se siente así Yo recomiendo Tafirol Migra que alivia el dolor a partir de los 15 minutos Porque combina la efectividad del paracetamol con la potencia de la aspirina y la cafeína Alivia la migraña y seguí adelante con Tafirol Migra Silvia ¿Te diste cuenta que si este cuadro hablara pediría adermicina? Sí Y este dos en uno le vendría muy bien ¿Te cortaste? Adermicina La vitamina A de su fórmula regenera la piel Y mire esa paspadura pobrecito El óxido de zinc calma la irritación y el ardor Lo ojo con el fuego pero si ya te quemaste Adermicina porque tiene ácido bórico y benzocaina para desinfectar y anestesiar el dolor Adermicina es una pinturita Si tu piel hablara pediría adermicina Hola increíble con el nuevo Axe Black Remix con notas de visa Cicatricure Eye Cream for Face Ahora el hallazgo es tuyo En 7 días descubrí estos resultados Bolsas se reducen Ojeras se minimizan Arrugas pierden profundidad Flacidez facial Gana firmeza Dermatológicamente comprobado Todo el poder de Cicatricure concentrado en una única crema Dale 7 días a Cicatricure Eye Cream for Face Soluciones más profundas Me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano que además duele Fui al médico y me explicó que son venas hinchadas que a veces se hinchan tanto que llegan a romperse por eso puede sangrar Contractil lo que me trajo fue alivio calma te hace sentir que se desinflan las venas Su efecto flevoconstrictor alivian la picazón el dolor y la inflamación desde la primera toma y este mes Contractil Extra Pack a un precio extra conveniente Hay postas que se comparten como la frescura más rica de Levité hecha con agua mineral Villa del Sur y delicioso jugo natural de frutas Levité frescura posta Mayonesa Hellmann's es tan rica y cremosa que hace que tu milanesa sea todavía más mmmm milanesa Hacé la diferencia con Hellmann's Zona libre de liendres y piojos está especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil Una novedad mundial para piojos y liendres los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos incluso los piojos súper resistentes no daña el cabello ni se absorbe puede utilizarse repetidamente sin riesgo acordate la loción y loción más repelente Zona libre es no tóxico seguro y 100% efectivo ¿Sabías que Farmacolor tiene 3 alternativas de tinturas de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda Farmacolor Ripar Gol 24K repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas con oro, argán, queratina y aloe y si preferís coloraciones sin amoníaco Farmacolor con aceite enriquecido de almendras coco y palta Y tenés un emprendimiento comercio o empresa a partir de ahora hace todo con Surfinanzas Empresas Mira Vende más cobrando con Surfinanzas Abri tu cuenta y accede a tu terminal de cobro Surpago 100% gratis Dispone de tu saldo en nuestra red de sucursales A partir de ahora vos elegís cómo cobrar con Surfinanzas Empresas Te vas de vacaciones y querés seguir entrenando asociate ahora a Sport Club y disfruta de entrenar en Pinamar Mar del Plata Necochea Córdoba Mendoza y muchos destinos más asociate en www.sportclub.com.ar Sport Club cada vez más cerca tuyo Este verano con Sport Club seguís entrenando vayas a donde vayas Encontranos en Pinamar Mar del Plata Córdoba Mendoza Bariloche y muchos destinos más asociate ahora en www.sportclub.com.ar Se lleva a cabo el último adiós a UMA esta niña de 9 años asesinada cruelmente asesinada estamos en Zapata al 98 en zona sur en la casa de velatoria Cepelius Banfield atravesando un dolor inmenso y acompañando a la familia con muchísimo respeto que ingresó aquí alrededor de las 8 de la mañana salieron en caravana con distintos autos ingresó primero el padre luego la madre y por último las hermanitas la abuela y los tíos de UMA esta niña de 9 años finaliza este último adiós a UMA para inhumar sus restos aquí cerca en el cementerio municipal de Lomas de Zamora para las 7 llevar a cabo una marcha de todos los vecinos que van a pedir con muchísimo dolor y con mucha impotencia justicia por UMA esta niña de 9 años asesinada cruelmente pobre madre si me hubiera faltado un nene yo no sé que sería de mi vida es mucho dolor lo que estamos sintiendo por UMA por el barrio porque todos los días es inseguridad impunidad y estamos viviendo así desamparados no se concibe de que tiren por tirar porque no pudieron concretar lo que querían que era robar el auto eso no no tienen perdón es desgarrador esto es muy muy triste bueno eso lo de los chiquitos los compañeritos de la nena más grande es tremendo empiezan a entrar ya los autos el primer auto lleno de coronas las motos de la policía federal el cuerpo de UMA y el aplauso y ahora queda encontrar a los culpables ayer en aquí en América Noticias nosotros les contamos cómo habían detenido a uno de los cuatro que participaron del episodio que termina con la muerte de UMA están identificados los otros tres Martín todavía no los detuvieron exactamente el detenido se llama Patricio Valentín García ahora de los otros tres hay dos que están identificados con nombre y apellido pero hay un tercero que está identificado solamente con el apodo igualmente creen que más allá de conocer el nombre completo más el apodo más la cámara de seguridad 2 más 2 4 lo van a terminar encontrando hasta donde sabemos es todo tan obvio que es una banda del lugar la banda de Fiorito le llaman la banda de Fiorito o sea de Fiorito fueron a robar a Villa Centenario el agenciero en Villa Fiorito son localidades vecinas entonces uno dice cómo es posible si saben que son de Fiorito son de ahí roban en ese lugar cómo es posible que siguieran haciéndolo no me digas que ninguno tenía antecedentes penales sorprendeme querés adivinar y seguro que tenían todos tenían antecedentes por supuesto empezamos con el detenido Patricio Valentín García de 22 años antecedente robo agravado por el uso de armas de fuego y fue imputado en el 2021 a veces nosotros usamos termicismo imputado y liberado no imputado seguramente no condenado no condenado todavía están investigando están viendo no lo estaban buscando no estaba imputado alguno dijo déjenlo en libertad hasta que espere el juicio que nunca llegó el juicio nunca se sustanció y entonces esto es lo que nosotros decimos siempre la justicia también tiene que dar mensajes a la sociedad y también puede prevenir porque no se pone impurista y dice nosotros no tenemos que trabajar en la prevención si si un fiscal considera que no es prioritario avanzar en el procesamiento de un ladrón porque todavía no mató a nadie bueno dale no mató a nadie vemos vamos viendo algún día el mensaje que recibe ese ladrón no pasa nada y vuelve reincide reincide hasta que un día mató a nadie son los mensajes de la justicia y a veces nosotros pasamos esto como bueno robo agravado como si fuese un delito menor no no un momento entró con un arma en la mano a robar a un comercio no es un delito menor perdón Martín y tengo entendido que había un segundo hecho por el que se lo estaba o se lo había imputado en su momento un segundo hecho y además lo encontraron a tan solo 10 minutos de la casa de la nena si claro en realidad existe una denuncia de la madre de García de el día anterior una denuncia por desaparición porque su hijo se había fugado de la casa se había ido y en esa miren que curioso que en esa descripción de la denuncia que hace la madre describe a su hijo tal cual estaba vestido al momento del asesinato de Uma de hecho describe algo que es fundamental que si lo vemos en los videos de las cámaras de seguridad todos lo vamos a notar que es que hay un hombre que es García que tiene una campera con tres tiras blancas bueno ese hombre que tiene una campera con tres tiras blancas y que presumiblemente es el que disparó es Patricio Valentín García ah exactamente fíjense esto es parte del allanamiento Martín las fotos que estamos viendo en pantalla si este es otro de los que en este momento está prófugo porque tenemos la foto de la cámara de seguridad y también de la campera misma campera clarísima misma campera que tiene es blanca que tiene el logo de una automotriz ese hombre se llama Miguel Pastor Romero Molinas de 21 años lo identificaron lo fueron a buscar a la casa no lo encontraron tenía antecedentes de encubrimiento en junio del 2022 y un mayo del 2023 que es encubrimiento cada vez que ustedes vean encubrimiento es que lo engancharon con una moto con un auto robado y volvemos a lo mismo la justicia encuentra vericuetos legales obviamente los ladrones están asesorados por buenos abogados que si te encuentran con un auto robado es encubrimiento si ese Toyota Corolla que robaron al agenciero a lo mejor lo estacionaron ahí porque no podían seguir avanzando pero de paso lo dejaban enfriar el que venía a buscar el auto como parte de la misma banda mientras estaba enfriando y se lo llevaba y lo detenían en ese momento y voy a decir no, no sé me mandó mi primo encubrimiento encubrimiento no pasa absolutamente nada pero además fijate volvamos al anterior cuando suponete que al anterior el abogado el defensor fue decir no, la policía lo agarró sin pruebas y por eso está imputado ahora al quedar en una cámara de seguridad en el crimen de huma se sabe que tenía la razón la policía porque era un chorro era un ladrón se dedicaba a eso ahora tenía un antecedente por robo agravado seguramente los abogados dijeron no, es una acusación una falsa acusación policial bueno, ahora se ve que no que no el tipo era un chorro que era un delincuente este detenido el único hasta ahora ahora hay más que están identificados como por ejemplo el que hablábamos recién Miguel Pastor Romero Molinas de 21 años los antecedentes esto que hablaba vos recién Rolo encubrimiento en junio del 2022 hurto en mayo del 2023 se encontraron sus huellas en el Toyota Corolla se acuerdan que ayer Cristian Balbo nos contaba y nos mostraba que estaba la policía científica levantando huellas bueno encontraron las huellas de este hombre que tenía un trabajo registrado trabajaba como trabajaba en una distribuidora tenía un trabajo en blanco si uno se fija en los registros tenía un trabajo en blanco hay otro más que está ahí detenete por más que tengas trabajo en blanco hay algo de la subcultura del delito que tiene es una carrera es un andarivel paralelo entonces tenía un laburo en blanco pero cuando podía hacía un laburito extra absolutamente el siguiente Axel Emiliano Rojas de 20 años mencionado en dos llamados al 911 guarda características similares a uno de los autoridades y yo a esto ¿esto por qué es? ¿cómo perdón? ¿esto que alguien llamó al 911 diciendo? llamó al 911 diciendo este es el que vi en las imágenes de la cámara de televisión de las cámaras de televisión mirá lo importante que son las cámaras de seguridad fundamentales fue empleado en una constructora y cobra un subsidio de ANSES ah mirá al igual que el primero Valentín el primero también cobra un subsidio de ANSES y este es el otro punto un refuerzo alimentario ¿cómo es posible que no se crucen los datos y todo el que tenga antecedentes penales no se le corten los subsidios? absolutamente ¿de qué tienen miedo? que está en proceso además está en proceso los dos recibían ¿de qué tienen miedo? y sobre todo ¿cuál es el razonamiento? ah si le cortamos el subsidio va a volver a delinquir ya volvió a delinquir ya volvió a delinquir y volvió a matar porque el primero García que es el que dispara y el que efectivamente materializa el asesinato de UMA el único que está detenido cobraba el único que está detenido cobraba un refuerzo alimentario por parte de ANSES hay un cuarto hay que ver en qué concepto ¿no? sí solo sabemos qué refuerzo alimentario explícame por qué un tipo de 22 años que no tiene ninguna discapacidad se le paga ANSES le paga una plata está en veremos el porqué de qué manera y en qué programa porque si fuese el programa a trabajar uno puede pensar bueno tenía que contraprestarlo de alguna manera no en este caso no había contraprestación y la última es un hombre llamado Barrita o Baltazar no se conoce hasta el momento su identidad pero se tiene el apodo ¿y por qué se tiene el apodo? porque esto hay que decirlo también y hay que explicarlo en las investigaciones muchas veces la policía tiene informantes adentro de los distintos barrios sobre todo si son de la misma zona sobre todo si son de la misma zona y esos informantes le van dando información a la policía y le dicen uno de los que estuvo fue Barrita o Baltazar a partir de eso se coteja con las cámaras de seguridad y ya se sabe quién es aunque sea de manera fisionómica falta nada más donde estarán ahora se está buscando dos policías dos policías completas la federal y la bonaerense todo el aparato del estado detrás de ellos tienen que estar muy bien escondidos entendemos que no puede pasar mucho tiempo más en esa situación y la información es urgente estamos trabajando en vivo con nuestro compañero Javier Mozo que está donde Javier chicos ¿cómo están Lu? estamos aquí en Villa Centenario en la avenida Martín Rodríguez y Pío Baroja a unas seis cuadras aproximadamente donde ocurrió el asesinato o la herida donde hieren a UMA para posteriormente fallecer producto de esas heridas de esos disparos recibidos en su cuerpo aquí se está congregando la gente se están congregando no solamente por UMA sino por varias personas que han sido asesinadas aquí en esta zona de Villa Centenario Justicia por UMA Zaira Rodríguez víctima de la inseguridad Justicia por UMA hasta cuando por favor Iván Justicia por UMA pena de muerte para los asesinos y un insulto Justicia por UMA mucha gente que se está congregando la convocatoria es para las 7 de la tarde son las 7 de la tarde tres minutos en la República Argentina las vecinas los vecinos están empezando a juntarse ¿a qué distancia estás? en este caso a pedir justicia seis cuadras Roló seis cuadras exactamente seis cuadras del lugar donde nos contaba recién Martín decía que muy cerca también del lugar donde detuvieron a la única persona que ha quedado de morada hasta el momento en la misma zona porque como bien señalaba Martín es una banda que operaba así en la zona y que eran de ahí sí es una banda que opera acá en esta zona en la zona de Villa Centenario en la zona de Villa Fiorito en la zona de Ingeniero Budge comisaría séptima de Centenario quinta de Fiorito décima de Budge todas del partido de Lomas de Zamora las cámaras fueron fundamentales para empezar con la identificación en donde dejaron el Toyota Corolla en esa zona había cámaras particulares cámaras privadas y esas son de acuerdo a lo que me dice gente de la investigación cámaras que pudieron empezar a determinar los rasgos físicos de estos delincuentes que terminan quitándole la vida a UMA gente que se está congregando acá mucha gente yo no sé si quieren que podamos hablar con ellos a ver alguna historia porque ahí aparecen casos de una Zaira Rodríguez aparecen varios carteles de Zaira Rodríguez a ver de que se trató porque evidentemente hay casos otros casos perdón te veo te veo con el cartel de Zaira tenés que ver con ella si nosotros somos amigos de Claudio el papá de Zaira podés recordar el caso el caso fue que ahí en San Martín la mataron dos motechorros ella estaba llegando a la casa y bueno llegaron le quisieron sacar el auto ellos hicieron salir lo mismo que le pasó con el tema de la nena lo mismo que pasó con un se quisieron ir y atrás le dispararon Zaira es la chiquita que andaba en Cartin corredora de Cartin y cuando fue te acordás en la época del año eso fue en el 2018 2018 y que hay con respecto a los delincuentes a los asesinos bueno le dieron cadena perpetua a los dos primero le habían dado uno a 15 año y al otro le dieron creo que son 35 y después el padre apeló y bueno le dieron a los 2.30 30 años a los asesinos perfecto bueno justicia también por Zaira de parte de Claudio venimos a acompañarla también a la familia que esto no pase más muchas gracias no de nada a ver si tienen más casos de ahí de la zona a ver lo que cuentan ¿no? mirá sí necesito justicia para desesperado no se puede vivir más así amigo no se puede vivir más perdón perdón esta lágrima estoy llanto pero es lo que me sale perdón estás cansado estás podrido de todo esto podrido de todo esto estoy podrido tengo dos nietas y no quiero que le pase lo mismo estamos todos metidos en el mismo por favor disculpen disculpen ¿de dónde vivís? vivo acá en Villa Centenario vivís en Villa Centenario no conozco a UMA no conozco a los padres pero me solerizo con ellos vivo en el mismo barrio sí, sí, sí obviamente no querés que te pase lo mismo que le pasó a Eduardo y a María Eugenio ni nieta ni a nadie ya estamos cansados de esto estamos cansados gracias gracias mira bueno otro cartel que dice justicia por Zaira ¿cómo está señor? también viniendo a pedir por justicia por por solidarizarse con esta familia realmente vivo muy cerca y me sentimos muy acongrujados por lo que hicimos con esta granita realmente Centenario que está previendo es muy difícil nunca fue tan difícil como ahora hay muchos casos muchos casos que le van a tener que como es inseguridad vos no podés salir de tu caso no podés salir a hacer un mandado vienen estos pibes que están como sonámbulos por la calle y te agarran y hacen cualquier cosa gracias te quiero felicitar a vos por tu trabajo no, gracias no, no, no nada que ver suerte no se puede andar andan pibes como sonámbulos no se puede salir a la calle no se puede salir a hacer compras no se puede salir a la plaza Javi fijate si conseguís algún testimonio más de alguien que haya padecido un episodio de inseguridad ayer era fácil porque encontraste yo creo que fácil encontraste dos o tres testimonios en cuestión de una cuadra seguramente debe haber gente que fue víctima de la inseguridad en ese mismo barrio donde mataron a Uma y enseguida volvemos a vos dale como no Rolo hasta luego mañana hay paro pero también hay marcha pero la marcha antecede al paro es un paro extraño la CGT dijo bueno nosotros vamos preferimos que la gente vaya a protestar a congreso contra la ley ómnibus contra el DNU contra las modificaciones que está proponiendo el presidente Javier Milei pero el paro va a tener arranques escalonados en algunos casos los bancos van a arrancar de mediodía en otros casos atención los que vengan a la ciudad porque no dirán al paro van a tener que volverse rápido porque a las 19 arranca un paro de transporte y mucha gente seguramente se está moviendo porque al fin y al cabo sigue el verano algunos tendrán previstos viajes y vuelos aéreos por vacaciones atención porque va a haber modificaciones porque también va a afectar al tráfico aéreo atención estos son los detalles del paro de mañana un paro nacional de la CGT para el día miércoles 24 un paro de 12 horas observen el lugar donde ya se encuentran los vallados en la plaza del congreso donde van a movilizarse por un lado los gremios distintas organizaciones sociales y también agrupaciones políticas y va a haber mucha presencia de personal de tránsito de la ciudad para orientar al tráfico que va a haber el día de mañana en materia de colectivos va a haber hasta las 7 de la tarde la intención según dijeron los organizadores es que los utilicen para movilizarse repetimos hasta las 7 de la tarde va a haber colectivos vamos a preguntarle al chofer cómo se está organizando para mañana en el marco de lo que va a ser la medida de fuerza va a haber colectivos mañana durante el paro hasta las 7 de la tarde confirmado supuestamente sí hasta mañana mañana a las 7 de la tarde está garantizado el servicio entonces sí 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 por lo que dicen sí y a partir de las 19 horas ahí comienzan a adherir el paro sí hasta la medianoche hasta la medianoche capítulo trenes durante las 12 horas de paro aquí en constitución confirmado entonces va a haber servicio ferroviario de todas las líneas hasta las 7 de la tarde la medida de fuerza se va a dar durante 5 horas desde las 19 hasta la medianoche ¿lo vas a utilizar? sí sí para venir a la marcha ¿sabe que hay servicio hasta las 7 de la tarde mañana? sí, sí, sí ya me interesa ¿lo va a utilizar el servicio? no, no mañana no mañana no lo vamos a utilizar a las 7 de la tarde va a estar operativo todas las líneas bien no mañana no ¿qué va a pasar con los taxis mañana durante las 12 horas de paro nacional al menos con los taxis porteños ¿usted va a adherir o no? no, la verdad que no no es que esté de acuerdo con el gobierno pero necesitamos trabajar trabajamos trabajamos igual porque el día que no trabajemos no comemos yo momentáneo veré el movimiento no de acuerdo en el movimiento que alicia trabajar nosotros somos aparte bastante independientes veremos qué pasa epicentro lo que va a hacer la movilización en el día de mañana por el paro nacional hubo una reunión entre representantes de la CGT autoridad del ministerio de seguridad y también la policía de la ciudad para garantizar que en el día de mañana cuando las columnas avancen por esta avenida hacia la plaza del congreso permitan la circulación de bomberos ambulancias y vehículos de emergencia ardua tarea van a tener los agentes de tránsito en el día de mañana cuando las columnas comiencen a movilizarse desde la 9 de julio hasta la plaza del congreso hay una cantidad muy importante de agentes ubicados en todo el perímetro tanto del palacio legislativo como de la plaza sobre todo por avenida de mayo para ir de a poco y con mucha tranquilidad desviando el tránsito a medida que las columnas vayan acercándose para el acto principal va a estar garantizado el servicio del subte y del premetro también hasta las 19 horas observen ustedes el único servicio que no está operativo es el de la línea D pero por tareas que están llevando adelante el resto de las líneas van a estar trabajando con total normalidad repetimos hasta las 19 horas pieza clave de nuestra economía los bancos van a estar abiertos hasta el mediodía en toda la zona de Lamba los bancos abiertos esta es la situación que ya está confirmada ¿qué va a pasar con los comercios? sobre todo los que están muy cerca del palacio legislativo donde va a ser el acto principal señora ¿qué tal? solo para preguntarle mañana con el paro nacional ¿van a levantar la presión? sí vamos a levantar la presión Maxi Kiosco por ejemplo ¿qué tal? buenas tardes durante el día de mañana ¿qué van a hacer ustedes? abrimos normal trabajar como cualquier otro día como cualquier otro día sí sin ningún problema no hemos tenido nunca problemas acá atención la información es urgente porque la justicia metió la cola recuerden que hay varios pedidos de nulidad del protocolo antipiquete si se acaba de conocer un dictamen del juez federal de la plata Ernesto Kreplak que le pide al Ministerio de Seguridad que se abstenga de expedir órdenes a las fuerzas de seguridad bajo su órbita que impliquen el próximo miércoles 24 de enero que se filmen o se intercepten personas en la vía pública particularmente a bordo de transportes públicos o en los accesos a las unidades de trenes todo ello dentro de la jurisdicción territorial de este juzgado con el fin de identificarlas y o requisarlas sin orden judicial previa hay que ver que se interpreta la territorial del juzgado si es solo el área de la plata o si esto se puede extender de alguna manera a la provincia de Buenos Aires insisto que es lo que está pidiendo que no haya filmaciones de los manifestantes ni requisas ni que se frenen los micros que seguramente estén de camino aquí hacia Buenos Aires algo que si se había dado en las marchas anteriores recordemos Martín en base al protocolo antipiquete y también hay que decir que en ese mismo fallo rechaza el pedido de inconstitucionalidad que se había dado respecto del protocolo popularmente conocido como protocolo antipiquete absolutamente más temprano el ministerio de seguridad recordaba algunos puntos del protocolo antipiquete y justamente se mencionaba que se realizará un control estricto de todos los micros afectados a la marcha se realizarán controles en las estaciones de trenes se realizarán controles en lo que hace la concentración propiamente dicha y se encuentra absolutamente prohibido cualquier corte de calle a las dos primeras evidentemente no se las va a poder cumplir si es que se entiende que ese habeas corpus aplica a cualquier micro que vaya a la marcha ahora si se entiende que la habeas corpus como pone el juez es solo en su jurisdicción la jurisdicción de Ernesto Crepla es la plata claro hay que tener también que entiende por esos controles en las estaciones de trenes claro bueno porque uno no se puede ir a manifestar que control que van a a ver diferente si va armado palos la cuestión la cuestión de los palos las caras tapadas claro pero como siempre todo eso va a terminar en un territorio de polémica ¿se sabe algo más de la medida de seguridad para mañana Martín? si lo que se conoce es que se encuentra absolutamente prohibido el corte de vías esto lo dice explícitamente el Ministerio de Seguridad que van a trabajar en coordinación la policía de la ciudad de Buenos Aires que es la que tiene que actuar dentro de la ciudad de Buenos Aires con el Ministerio de Seguridad tanto de ciudad como de nación lo que pasa es que eso es relativo porque la marcha si la marcha es grande y la gente marcha hacia congreso va a haber un corte necesariamente de toda la sancioncia de congreso yo hoy hablaba con alguien yo creo que eso es para que no se junten 50 y corten una calle o una avenida yo hoy hablaba con alguien del Ministerio de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires y me hacía la comparación con la marcha del 27 que si no me equivoco estuvo sobre Plaza Lavalle y yo le decía claro la del 27 estuvo sobre Plaza Lavalle pero eran ¿cuántos? 2000, 3000, 4000 no, eran muchos está bien eran muchos pero entraban dentro de Plaza Lavalle muy probablemente ahora no entran en Plaza Lavalle esto es muy distinta de hecho hubo incluso comentarios o carrones por parte de diferentes integrantes de organizaciones piqueteras y también de gremios diciendo que quiere la Ministra Bullrich que llevemos a la gente a UPA sí, en fila india el tema es que muy probablemente por decir una Plaza Lavalle y toda la gente que se va a movilizar maliana no entre sobre Plaza Lavalle ¿qué va a pasar con esa gente que no entre arriba de la plaza? ¿cómo lo vas a manejar? por eso te digo y además cuando vayan marchando no van a marchar por la vereda van a marchar por la calle van a marchar por la calle absolutamente ahí está con ese recorrido mira no hay manera difícilmente o sea por acá ya solo decir que van a venir por esta parte de 9 de Julio por esta parte de Norte y de Sur y luego van a trasladarse por acá ¿cómo caminan por la vereda? incluso cuando fue la marcha la primera marcha que hizo ahí Belibón y el Polo Obrero ahí también la policía de la ciudad había previsto que se podía entrar por Diagonal Norte Diagonal Sur creo que fue y en la práctica terminaron la calle yo creo que también por hablar con fuentes de la policía de la ciudad hay una diferencia violenciación en algún punto por más de que ellos dicen que están coordinados entre lo que era el protocolo original de Patricia Bullrich y lo que ahora exponen que va a suceder mañana Patricia Bullrich en su primigenia conferencia de prensa dijo no se corta ninguna calle ni las principales ni las adyacentes hoy la policía perdón el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ya está diciendo bueno se puede negociar en el momento que se corte un carril se puede negociar en el momento que no se corte una arteria principal y si una adyacente son los matices que van planteando es que no distinguen piquete extorsivo de protesta social claro entonces ahí todo queda en una nebulosa y por eso termina en esta confusión que va a ser imposible de frenar va a ser muy difícil de frenar es que lo decíamos desde el comienzo el protocolo antipiquete depende la efectividad depende de la magnitud de la cantidad de gente más ni menos con una reducida cantidad de gente si los corres lo pones arriba de la vereda esto es el absurdo que veíamos antes eran 30 tipos que te cortaban una vía y frenaban todo el tránsito del Roca eran 20 tipos que te cortaban la autopista a General Paz por un corte de luz eran 50 tipos que te cortaban la de Lepiane esos absurdos no tenían sentido que se permitieran esos piquetes pero ahí todo se consideraba no criminalizar la protesta social ahora Bullrich se fue para el otro extremo y una manifestación de protesta en el marco de la democracia le quiere aplicar el protocolo antipiquete además hay una diferencia en cuanto a la cuestión organizativa digo un corte sorpresivo es una cosa y esto que es un paro que ya está avisado establecido y que seguramente se puede organizar como bien decías Martín ya se sabe hasta por donde van a circular bueno se puede a lo mejor negociar yo creo que a ninguno de los dos les conviene que salga mal entonces me parece que debe haber negociaciones subterráneas digamos para que sea lo menos agitado posible conflictivo posible a ver Cristian que estás viendo vos en las calles Rolando bueno lo primero que estamos observando aquí en la estación de constitución es que pese a que estamos en el corazón del mes de enero en época estival hay mucho movimiento de la ciudadanía mucha gente que no tuvo la oportunidad de irse de vacaciones y esto también es un antecedente de lo que va a pasar en el día de mañana recordemos que en materia de transporte público va a haber servicio como decíamos en el informe tanto de colectivos como de trenes y también el subte y el premetro hasta las 19 horas pero atención porque muchos pasajeros me preguntaban recién si yo llego a las 7 menos 5 ¿me tomo el tren? no señor no señora no se va a tomar el tren porque el último parte a las 5 y media de la tarde es decir hay que considerar eso también a las 7 de la tarde las formaciones tienen que estar en ambas cabeceras y lo mismo va a pasar con las distintas líneas de colectivos esto hay que destacarlo y tenerlo en cuenta en este contexto por otro lado recién Martín leía lo que tiene que ver con el protocolo en materia de control por parte del ministerio de seguridad y que dice que va a haber controles también aquí en las estaciones de trenes y por eso es importante lo que ustedes daban a conocer recién con respecto a este avias corpus de la justicia federal porque no pueden ni filmar que están muy acostumbrados a filmar a la ciudadanía últimamente en el marco de lo que son los operativos policiales ni tampoco hacer requisas así que presuponemos que mañana aquí en esta estación de constitución va a haber un operativo policial muy pero muy importante claro va a ser un clima áspero porque los muchachos enojados que vengan a marchar van a venir con los ánimos caldeados se van a topar de frente con la policía va a ser un un clima áspero Cristian de todos modos aclaremos que el paro de trenes propiamente dicho arranca a las 19 o sea arranca en el regreso a casa exactamente el paro en materia de transporte público va a ser tan solo de 5 horas desde las 19 hasta la medianoche por lo cual lo que hacen el turno mañana y mañana decidan trabajar pueden movilizarse con transporte público sin inconveniente lo que hacen turno tarde noche se les complica el regreso porque vayan a trabajar ahora para movilizarse que es lo que pretende la CGT Rolando pueden utilizar transporte público para ir hasta la avenida 9 de julio y de ahí avanzar por avenida de mayo y estuvimos ya en la plaza del congreso donde están colocando un vallado muy pero muy importante obviamente va a haber un momento de la tarde donde el protocolo de mantenimiento de orden público así se llama no se va a poder cumplir sobre el trazado de la avenida de mayo con lo cual automovilistas tengan en cuenta mañana que aproximadamente entre las 14 horas y las 20 horas eviten lo que es avenida de mayo porque más allá de que desde el ministerio quieran que se cumpla con este protocolo si hay columnas muy importantes de agrupaciones políticas sindicales y también organizaciones sociales toda esa cantidad de gente va a impedir que no puedan circular vehículos va a ser un campo de forcejeo va a ser un campo de forcejeo entonces la verdad que conviene no circular por ahí Cristian gracias por el contacto hasta luego atención más cosas que hay que saber sobre la movilización y paro de mañana Andy algunos servicios van a parar de manera total y otros de manera parcial tenemos para repasar con ustedes cuáles son los servicios que van a estar afectados ya saben trenes colectivos y subtes el paro comienza a las 19 horas o sea que si vos querés ir a laburar podés ir a laburar y decirle a tu jefe bueno me voy un ratito antes porque arranca el paro a las 19 o sea que quiere trabajar mañana puede trabajar también hay más hospitales van a tener servicio de guardia seguramente bancos atención de 10 a 12 van a tener nada más servicio en los bancos a las 12 levantan los bancarios levantan levantan los bancarios ya saben van a tener servicio parcial otra otra pregunta que nos hacíamos hoy las colonias de verano fundamentales hay 20 mil chicos 20 mil chicos en la ciudad de Buenos Aires van a colonia de verano bueno tranquilícense padres porque va a haber un servicio normal de colonias de verano desde los que van desde la mañana hasta las 16 horas eso se garantiza que va a seguir con normalidad tranquilos entonces lo que ya repasamos hasta las 19 horas subtes transporte público va a haber lo que decía Rolo hasta las 19 horas que es cuando arranca el paro y hasta las 12 hasta las 12 va a seguir todo parado mientras tanto en el congreso continúa el debate de la ley omnibus y a esta altura del partido uno un poco se pierde que fue lo que del proyecto original el gobierno cedió no cedió que va a quedar finalmente es un final porque el gobierno quiere apurar que haya por lo menos dictamen de comisión en que punto estamos como estas Rolo si evidentemente sigue cediendo el gobierno ante los bloques de la oposición amigables amigables o dialoguistas que de alguna manera están hoy la atención máxima está en retenciones hoy la máxima atención el punto de no acuerdo entre el gobierno y los bloques porque los gobernadores de diferentes sectores le dijeron no no la retención la plata buscátela por otro lado no me aplica retenciones a mis productos recordemos que el vino todas las regionales claro que hoy están llegando con un tipo de cambio muy justo para poder exportar las economías regionales realmente hoy están justas con el tipo de cambio que se devaluó es cierto mucho 118% pero con una inflación galopante como la actual están perdiendo todos los meses fuerte esa rentabilidad ganada las economías regionales ya las entregó ayer es decir negoció el gobierno el 0% de retenciones para las provincias pero no entregó el gobierno a los bloques de la oposición el aumento de las retenciones hablo del 31 al 33% para la soja subproductos harina y aceite o sea que ahí están las provincias sojeras que dicen no nos suba las retenciones porque después los que voten eso tienen que volver a su provincia el núcleo no lo van a votar absolutamente Córdoba Santa Fe la Pampa el núcleo productivo el cordobesismo el cordobesismo porque no hay que decir que una parte de la gente de Schiaretti y Yarjora están incluso son funcionarios del gobierno absolutamente sí parte de los funcionarios del gobierno son o provienen de la provincia de Córdoba definitivamente allí hubo un acuerdo funcional en la gestión ahora en las retenciones no se ponen de acuerdo también en el maíz y el trigo la idea del gobierno la propuesta del gobierno de llevar de 12 a 15% la retención a las exportaciones de maíz y trigo junto con la soja es el principal punto en desacuerdo en principio lo que se negociaría a partir de las 8.30 el gobierno en principio espera llegar a un dictamen con disidencias acordado con la oposición se negociaría bajar el aumento de las retenciones en el plenario del parlamento en el congreso no en las comisiones no en las comisiones previas claro pero es un tema político muy complicado sí lo que no se entiende es si el gobierno por qué no contaron bien los votos digamos porque es un gobierno que tiene en términos parlamentarios más o menos un 30% del parlamento entonces necesariamente iba a tener que negociar absolutamente el presidente Milley pensó que el impulso del 56% con el que gana el ballotage iba a obligar no sé si moralmente o políticamente a una parte de los diputados a apoyar todo ese mamotreto de ley omnius y los diputados los diputados están respondiendo a los intereses de las provincias a las necesidades locales y fíjate que incluso el gobierno les entregó a las provincias ganancias dato no menor de alguna manera algo que parecía que los gobernadores bueno hay un poquito de claridad para los trabajadores ganancias de cambio de nombre ¿qué va a pasar? le seguiremos llamando ganancias porque hasta que la gente que acostumbre le vamos a seguir llamando ganancias ¿quiénes van a pagar ganancias a partir del proyecto que mandó mi ley ayer? los trabajadores en relación de dependencia cuarta categoría que ganen más de 1 millón 350 mil pesos de bruto 1 millón no se actualizó efectivamente las primeras informaciones eran 2 millones se daban cuenta de 2 millones 300 pero ¿por qué? todo el periodismo planteó que en principio eran 2 millones 300 de bruto porque son los 15 salarios mínimos vitales y móviles actualizados a diciembre si multiplicas 15 por 156 mil que es el salario mínimo de diciembre te da 2 millones 300 mil pesos era lo lógico si restituías ganancias lo hacías con el esquema previo a masa que había planteado en aquel momento no, no peor baja a 1 millón 350 mil de bruto con lo cual se amplía el universo de gente más de 800 mil lo que pasa es que esto tarde o temprano va a llevar a una contradicción profunda con lo que dijo Millet en la campaña electoral porque él dijo él se de hecho fue al foro de Davos a manifestarse como alguien contrario a los impuestos y le está cobrando impuestos a los trabajadores está ampliando drásticamente el universo de trabajadores que van a pagar impuestos hoy la discusión rolo en el congreso es por cuánto se aumentan los impuestos no es aumentar impuestos o no es aumentan los impuestos a cuánto que aumenten los impuestos a sectores que tienen economías dinámicas otras cosas a los trabajadores los mismos trabajadores muchos de ellos deben haber votado a mi ley que habían dejado de pagar ganancias en el tramo final del gobierno de Alberto van a volver a pagar ganancias sobre un sueldo adelgazado por la inflación sí claro sí absolutamente este sueldo es menor en términos comparativos con la anterior reforma espero que chito que vamos a tomar contacto con Lucía Baldi que está en una inauguración que bueno que la costa de Buenos Aires se recupera yo la verdad celebro cada vez que un tramo de la costa de la ciudad de Buenos Aires se recupera para la gente Lucía, ¿dónde estás? así es Rolando, Luciana muy buenas tardes estamos aquí en Parque Carrasco en la inauguración de Parque Carrasco aquí en este nuevo espacio público en Costanera Norte junto a Jorge Macri jefe de gobierno porteño ya está Jorge escuchándote muchas gracias por recibirnos un placer hola Rolando que no te lleve el viento está lindo ahí en la costa el verano es lindo a mí a mí difícil que me lleve el viento pero por ahí a Luc o a Belén que está allá atrás es más probable que pase Belén volando por acá mandale un beso a Belén a ver Jorge ¿qué era esto antes? le mandamos ¿esto era Punta Carrasco? esto era Punta Carrasco era toda una zona concesionada una combinación de driving de uso deportivo parte de los boliches que tenían esto o sea vos acá donde estamos parados hoy no podías acceder salvo que pagaras la entrada a un lugar claro salvo que de nuevo pagaras la entrada y alguien era dueño de esa vista bueno acordate cómo se discutió esto en los 90 cómo se discutió esto en los 90 que se decía se privatizó la costa tal cual tal cual y bueno desde ya hace un tiempo venimos liberando costa el parque vega ahí al lado de otro boliche en el otro extremo de aeroparque es uno de los parques que recuperamos está este carrasco está costa salguero entre los dos 17 hectáreas de parque que se recuperaron y la verdad que es muy lindo ver que la gente se va apropiando del espacio público porque ahora lo que necesitamos es que la gente venga lo disfrute lo use mucho porque en definitiva de eso se trata un parque que tiene sentido en tanto y en cuanto la gente viene lo disfruta disfruta esta vista que ustedes tienen donde se pierde se pierde la vista esto de poder mirar horizonte largo también te permite pensar distinto cuando ves lejos te calmás el agua tiene ese efecto mágico se dijo que la ciudad de Buenos Aires era una ciudad de espaldas al río tener la chance de mirarlo de frente y además veíamos ahí que hay actividades para ser recreativas deportivas es lo que se va a poder hacer bueno en todos estos parques vamos poniendo actividades deportivas hay que ir bueno en el parque en el parque Vega tenemos un skate park que se usa mucho una zona de deportes más extremos ese tiene además estacionamiento con lo cual la gente viene mucho acá estamos muy cerca de digamos lo que es Salguero y Figueroa Alcorta mucha gente viene caminando hasta acá pero tenés todo lo que es el derrame de Costa Salguero y la idea es ir digamos convenciendo de buena manera a los concesionarios que todavía tienen algunos boliches negocios pensados más para la noche que empiecen a pensar que hay un negocio gastronómico de día que nos empiecen a ofrecer servicios para que esta zona de borde que sigue siendo pública también pueda tener ese disfrute que pueda venir a tomar algo a almorzar la verdad que este patrimonio que tenemos en la ciudad que como decís le daba la espalda al río tiene que ir revitalizándose ahora hay que entusiasmar al privado que venga a dar esos servicios cuando estabas del otro lado de la General Paz te tocó hacer el paísiste el paseo vial costero de Vicente López y ahí se vio claramente como ese lugar la gente se lo apropió para diferentes usos y hoy no sé qué cantidad de gente va por fin de semana pero es impactante mira en verano tenés casi 50 mil personas que van sábado y domingo son cantidades de gente notables pero además tenés el vecino de todos los días que simplemente baja a la mañana un ratito o el que labura cerca y al mediodía sale a disfrutarlo esta costa de la ciudad tiene un desafío adicional que es que la ciudad la tenemos del otro lado del aeroparque entonces hay todo un desafío de traer gente porque los parques cuando vos tenés la ciudad en el borde del parque naturalmente la gente sale caminando y se mete en el parque acá hay que venir entonces tenemos que ir encontrando esos usos esas yo diría esas tribus te encontrás con los que hacen cintas con los que hacen gimnasia y también hay que evitar que no se que siga siendo seguro que no se tumberice totalmente totalmente si no eso es condición básica para el espacio público sin seguridad y ahí tenemos un programa de parques seguros donde a partir de la experiencia que traigo de Vicente López y algunas cosas que nos ocurrieron como lo de Mariano Barbieri estamos apuntando a que todos los parques tengan cámara mejor iluminación y puntos seguros que es una forma de respuesta rápida frente a una emergencia que nos permite tener mejor cobertura en parques grandes porque claro son muchas hectáreas esto es imaginar que lo vas a resolver con un par de policías no alcanza hay que usar la tecnología inclusive cámaras que detecten movimiento que verifiquen que la gente no se meta al agua hay muchas hipótesis en las que tenemos que cuidar a la gente todo eso es parte del programa de parques seguros ¿todo va a ser gratis ahí Jorge? todo gratis todo lo que hay acá es gratis es espacio público gratuito obviamente si alguno de los concesionarios que está acá decide abrir su frente para el día de mañana ofrecer gastronomía pagarás cuando decías entrar ahí pero el parque es gratuito le vamos a ir poniendo actividades como lo hacemos habitualmente en este momento estamos con el plan Bea Costa y Bea Playa con 800 actividades desde ahora hasta el 25 de febrero tanto en el parque de la ciudad como en el parque de los niños como en cada una de estos puntos costeros para ayudarlos a todos los vecinos a pasar el verano porque poca gente se va de vacaciones y los que se van cada vez se van más cortitos así que dar opciones durante el verano es uno de nuestros objetivos y la verdad que está funcionando muy bien estuve el fin de semana en el parque de la ciudad en el sur y estaba lindísimo una verdad llena de gente que disfrutaba aprovecho que te tengo ahí si el viento nos deja ¿en qué punto está tu opinión sobre lo que se está debatiendo de la ley ómnibus en el congreso? ¿cómo es tu punto de vista sobre todo en la cuestión de coparticipación? porque hay algo que afecta a la ciudad bueno estamos tratando de incluir en el dictamen un compromiso lo más explícito que se pueda del gobierno nacional de cumplir el fallo es medio raro que vos tengas que pedir que en una ley se incluya el cumplimiento de un fallo de la corte porque debería ser como automático pero el gobierno anterior no lo cumplió este acaba de llegar obviamente necesitan entender los números están acomodando sus finanzas pero lo cierto es que la ciudad ya tiene un fallo que dice que esos recursos deberían llegar a la ciudad y estamos reclamándolo y viendo de incluirlo y después creo que el gobierno ha logrado mucho consenso de 600 y pico artículos 500 y tantos hoy son parte de esa ley ómnibus me parece que puede salir aprobada en general habrá algunas disidencias en particular en este momento los bloques están trabajando había una voluntad de Juntos por el Cambio no sólo de darle las herramientas al gobierno para gobernar sino también de ofrecerle alternativas porque a veces es buena la mirada del otro pensar que uno tiene la certeza absoluta de lo mejor es medio limitante creo que Guillermo Franco o Adrián Menem han hecho un gran esfuerzo los presidentes de nuestros bloques también los gobernadores hemos aportado lo que pudimos y si Dios quiere habrá tratamiento dentro de poco ley y ellas son las herramientas de pie del gobierno y lo que decíamos todos es que sirvan que funcionen que baje la inflación porque la verdad que está complicado para la gente Jorge gracias por el contacto te mando un abrazo te estaba agradeciendo el avión no te dejó escuchar pero te estaba agradeciendo gracias por el contacto el avión tapó el saludo gracias chau momento de una pausa ahora pero cuando volvamos te vamos a estar contando cómo se está preparando la ciudad de Buenos Aires para el paro de mañana y allí vamos a estar con Marcelo Padován y Marcelo mostrarnos un adelanto de cómo está la cosa bueno esta es la la imagen a esta hora de este martes luego aquí en la plaza de los dos congresos al menos la parte que da sobre la avenida Entre Ríos ya hay desplegadas varias vallas lo que estoy viendo por ahora pero si te parece lo ampliamos después del corte es solo policía de la ciudad autónoma de Buenos Aires tras la pausa feria de descuentos y cuotas en Easy hasta el 26 de enero disfruta hasta 40% en baños y cocinas y muebles de exterior hasta 30% en piletas e inflables y 4x3 en puertas y ventanas además aprovecha 6 cuotas sin interés Easy ¿Qué haces? Si lo corto en luna llena se cae menos ¿Y si probas el nuevo se da prebióticos? Su fórmula con nutrientes y vitaminas fija el pelo a la raíz reduciendo la caída nuevo se da al prebióticos y biotina reduce la caída desde la raíz en tan solo 4 semanas Faltan 5 programas para la final de la pista más famosa el 29 de enero la final del bailando de Pera en América siempre en vivo siempre con vos Desde el martes 30 de enero vuelve Noche al Dente Más invitados Mucho humor Grandes musicales Vuelve Fer Vuelve Noche al Dente Nueva temporada Tu nivel inglés es muy poquito o recontra mil poquitos Aprende ahora Porque yo tomo licor yo tomo cerveza y me gustan las chicas La vida me divierte y me excita Buenamá Yo recomiendo suero Oh, qué día Suero te ayuda Te ayuda a recuperar el agua perdida ¿Y es sin azúcar? Sí Sin azúcar y cero calorías ¿Yo también la puedo probar? Obvio porque te hidrata y tiene ocho iones ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día ¿Vos ya la probaste? Suerox Hidratación que va con vos Celebro que nos sigamos eligiendo a pesar de los momentos duros Uff ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero Caminaba y las rodillas le hacían crac, 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 crac Se tira la cama y se queda duro de la cintura Y todo por la artrosis Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex que no hace que los huesos se choquen unos con otros Gracias a la cúrcumis Ahora tenemos las articulaciones así como acolchonaditas ¿Ves? Y volviste a hacer el salto del tigre Con Infiltrex Volve a moverte ¿De verdad necesitas hacer eso? Lo que sea para que no se me caiga tanto el pelo ¿Por qué mejor no pruebas con el nuevo Cedal Prebióticos? Su fórmula con nutrientes y vitaminas fija el pelo a la raíz reduciendo la caída Nuevo Cedal Prebióticos y Biotina reduce la caída desde la raíz en tan solo 4 semanas Ahora el oro se usa en la piel Cicatricure Gold Lift Contiene péptidos con oro, calcio y silicio Una fórmula que impacta directamente en la morfología de la piel Reduce arrugas gravitacionales renovando la expresión Cicatricure Gold Lift ADN de oro en tu piel De Cicatricure Soluciones más profundas Llegó la hora de cuidar a tus mascotas ad hoc mis favoritas con tu cajita feliz Eso es típico de novato Sí, sí Todos empiezan desde afuera Che, y si le damos alas No queda otra Tomá, pibe Proba con Red Bull Red Bull te da alas ¿Tenés hemorroides? No, pero el primo de un amigo dice que arde No, pero el primo de un amigo dice que son muy dolorosas Si vos sos el primo de un amigo te recomiendo Nixon que ayuda a desinflamar las hemorroides y aliviar el dolor, ardor y picazón desde la primera toma Con Nixon me siento en las nubes Que tu empresa tenga lo último en conectividad sirve, entre otras cosas para tener llamadas videoconferencias hasta para realizar trabajos colaborativos en tus reuniones virtuales y también para que tu socio que se enamoró de una extranjera y se fue a vivir afuera pueda seguir trabajando con vos como todos los días Brindamos soluciones en conectividad y colaboración para tu negocio pensadas para quienes las usan Tecnología que se vive Telecom En menos de medio milímetro Están las manchas de tu piel Manchas de sol Manchas de sol Edad Embarazo Imaginate si pudieras hacer esto Llegó cicatricure porcelana Peeling facial No es solo un tratamiento anti manchas Es un peeling químico El 95% de las mujeres vio como se reducía el color de sus manchas En solo 6 semanas Cicatricure porcelana Peeling facial Soluciones más profundas ¿Querés subirle el tono a tu piel? Me encantaría Pero no tengo tiempo para tomar sol Obvio Todo te queda mejor Con un buen bronceado Probá con Vagovit Bronceado progresivo Y logra un tono parejo Y natural en cuerpo y cara Con su nuevo aplicador en spray Llegás a las partes más difíciles Vos misma graduás Tu nivel de color Y además te hidrata Por 24 horas Es espectacular Y no me deja la piel naranja Descubrí Vagovit Bronceado progresivo Imperdible A día de la gran final del bailando Yello de Gregorio En vivo Lame en América Esta noche a las 20 Los síntomas de la acidez estomacal Son más que un simple dolor Cuando lo vemos por dentro Entendemos lo que se siente Como un ácido quemando las paredes de tu estómago Genoprasol disminuye la producción de ácido Neutralizando la acidez Y aliviando tu malestar Rápidamente Genoprasol para la acidez Genoprasol para la acidez ¿Qué tomamos? Floral y refrescante Estoy para una 1888 Eso que querés se llama sidra 1888 Rosé Elegí lo que te gusta Siempre No Pusit presenta El primer producto creado con inteligencia maternal Tiene que ser algo que actúe rápido Porque no se quedan quietos Que sea efectivo No quiero verles ni un piojo ni una liendre Casi instantáneamente Que sea fácil de usar Porque ya no tengo paciencia Presentamos No Pusit Touch Su exclusivo aplicador en aerosol Con tecnología antiadherente de liendres Elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto Descubrí la inteligencia de No Pusit Touch ¿Cómo te me vas a parecer así Hernán? Es que estaba llegando tarde Y pensé que me ibas a sacar el lugar Me duele todo Tráeme algo para tomar Rápido Rápido Tafirol Plus Tafirol Plus En una sola cápsula blanda Toda la potencia analgésica y antiinflamatoria Para un alivio rápido de los dolores más intensos Tafirol Plus Rápida acción para dolores intensos Te deja 0KM Tafirol Plus Rápida acción Hoy serán llevados al límite En condiciones extremas Expuestos a entrenamientos exigentes Altas temperaturas Y estrés Rexona Clinical Tres veces más protección y control del olor Donde haya un tirón Donde haya una torcedura O donde haya un dolor Ahí voy a estar yo Para darte vengué Y decirte Epa, quedaste dura como caballo de monumento Toma Vengué El antiinflamatorio con dos poderosos activos Que alivia los dolores de antes Y después de la actividad física Vengué desinflamante Imparable contra el dolor Conseguilo también en su nuevo pack de 220 Para los Imparables No Pusit presenta El primer producto creado con inteligencia maternal Tiene que ser algo que actúe rápido Porque no se quedan quietos Que sea efectivo No quiero verles ni un piojo ni una liendre casi instantáneamente Que sea fácil de usar Porque ya no tengo paciencia Presentamos No Pusit Touch Su exclusivo aplicador en aerosol Con tecnología antiadherente de liendres Elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto Descubrí la inteligencia de No Pusit Touch Danonino tiene una nueva receta 100% libre de sellos Por eso cuando le doy Danonino a Mila Siento que le estoy dando lo mejor Y eso me deja tranquila Danonino Un aliado para el crecimiento de tus hijos Tío Nacho Anticaída Engrosador Tener el pelo delgadito es molesto Porque cuando te peinas se ven como huecos Con Tío Nacho Engrosador Para mí es un antes y un después Con el poder de la jalea real y extracto de ortiga Aumenta el grosor de la fibra capilar Como si tuvieses 33.000 pelos más Tío Nacho Anticaída Engrosador Para un pelo realmente saludable ¿Querés sentir tu pelo hidratado y liviano? Nuevo Dab 100 millones de nanomoléculas de agua 100 horas de pelo hidratado Fluido y en movimiento Hidratación potente y liviana Nuevo Dab Hidratación Tener lo último en Multicloud y Datacenter En tu empresa sirve, entre otras cosas Para subir tu plataforma de venta online Logística y movimiento de tu stock Pero también para que puedas tomarte un cafecito Mientras disfrutas viendo como tus productos Llegan hasta los lugares más lejanos del país Brindamos soluciones de Multicloud y Datacenter Para tu negocio Pensadas para quienes las usan Tecnología que se vive Telecom Los síntomas de la acidez estomacal Son más que un simple dolor Cuando lo vemos por dentro Entendemos lo que se siente Como un ácido quemando las paredes de tu estómago Genoprazol disminuye la producción de ácido Neutralizando la acidez Y aliviando tu malestar rápidamente Genoprazol para la acidez Genoprazol para la acidez Hola, queremos decirte dos cosas Una es que estos yogures CER Son los primeros yogures de Argentina con colágeno Probióticos y antioxidantes Y la segunda Es que estas chicas tienen una fuerza tremenda A la hora de defender sus convicciones Conocer las historias de nuestros protagonistas en las redes CER Alimenta tu fuerza El verano está en América Y hace unos 50 minutos se reunieron Familiares, amigos y vecinos De la niña Uma asesinada allí en Villa Centenario Y marcharon ¿Hacia dónde, Javi Mosso? En Villa Centenario se encontraron con vallados Vayados y mucha guardia policial Impidiendo el acceso de toda la gente Que se juntó en Martín Rodríguez y Pío Baroja Desde las 7 de la tarde Y que marcharon hasta aquí Llegaron a este vallado Hubo algún problemita Algunos insultos Alguna persona queriendo tirar el vallado Hasta que las autoridades a cargo de Martín Mira Que es el superintendente de la policía Ambasur Les pidió que por favor 10 vecinos se acercaran Para poder ingresar a la comisaría séptima Y allí dialogar junto con las demás autoridades presentes Lo que pasa es que también También, Javier, hay que decir Obviamente el comisario de la séptima Hay que decir, Javier, que En 12 horas se supo Quienes eran los cuatro Porque ya están los cuatro identificados Se sabe que de los cuatro identificados Al menos tres tienen antecedentes penales Se sabe que son de Villa Fiorito La localidad que está al lado de Villa Centenario Donde habían robado el primer auto El primer Toyota Corolla Entonces llega un punto Donde es lógico que los vecinos digan ¿Cómo? Son de acá Son una banda de acá Es verdad La justicia no los detuvo No los procesó No los persiguió por los robos que hicieron Pero ¿Cómo es posible que si estos tipos son de acá Hayan robado y matado Porque antes de matar a Uma Estaban robando dos autos Iban a robar dos autos No uno solo Tal cual Con esa impunidad se mueven ¿Cuál es la responsabilidad de la comisaría de la zona? Y sí, bueno Es más o menos lo que hablábamos ayer En todas las salidas que hicimos Durante toda la tarde El hecho de Eso de decir que Para los vecinos es una zona liberada Para decir que Los vecinos en cualquier momento Uno está abierto A que te pueda pasar algún hecho de seguridad A vivir lamentablemente Un hecho de seguridad Y la gente llega Se harta Se cansa Se junta Empiezan a funcionar las redes Empieza a funcionar el WhatsApp Deciden A raíz de esto Gravísimo Trágico Que aconteció a las nueve menos cuarto De la mañana de ayer Concentrarse En marchar acá Y cuando se encuentran Se encuentran con Un vallado Donde les impiden llegar a la comisaría Y poder manifestarse Sí Es lógico Señora Venga Venga Es lógico Que haya Que haya un vallado Porque Siempre Cuando se acercan demasiado A la policía Termina Y a las comisarías Termina en desborde La gente está muy enojada Nunca falta algún provocador Es lógico Ya La experiencia De este tipo de manifestaciones De indignación Contra una comisaría Ya sabemos que terminan mal Hay algún grado de lógica Que pongan un vallado Termina evitando males mayores El problema es previo Es simple La cual es la respuesta Que Por la cual esta bandita De Villa Fiorito No estaban presos Y la falta de respuesta Es compartida De la justicia Y de la policía Tal cual Es lo que se habla siempre En estos casos En casos similares La falta de prevención El caminar El andar dando vueltas El chequear Las cámaras de seguridad Es la falta de prevención Para que estos casos Sigan sucediendo ¿No? La posibilidad De que haya más móviles De que esos móviles Tengan El combustible necesario Para poder caminar Las calles Para poder Caminar No, y además ¿Sabés qué pasa? Al decir de los vecinos La policía tiene herramientas Para hostigar a las bandas Si sabe quiénes son Y estos evidentemente Eran conocidos La policía territorial Tiene manera de hostigarlos Algún día Se los crucen Le dicen Mira, no te quiero Ver por acá Y los muchachos Lo primero que entienden Cuando se les cruce Un policía en serio Le dicen Mira, no te quiero Ver por acá Te aseguro Que ahí no roban Porque saben Que ahí no pueden Hay falta De mensajes Claros También de prevención Sí, sí Sí Y esto Esto enrola todo Mirá, Rolo Este cartel Y un chiquito Que no debe tener Más de 7, 8 años Portándolo Claro Esto es lo que te conmueve Porque Roma tenía su edad Esto es lo que La verdad a uno Y se ha visto ahí Esto es lo que a uno Lo pone tan mal ¿No? O sea, son todas familias Claramente Y con muchos chicos Muchos pibes Incluso hasta bebés Veía recién Mamás con bebés a UPA Exactamente Es mucha, mucha familia La que ha marchado La que ha caminado Estas 10 cuadras Se lo pueden ver Mirá Chiquitos, chiquitos Te dejamos ahí Un momento en la marcha Porque vamos a tomar Contacto con otro móvil Sobre lo que está pasando En la previa Del paro Y marcha de mañana Dale, cómo no, Rolo Y nuestro compañero Marcelo Padovani Ya está trabajando En la zona del Congreso Marcelo Claro, Luciana Le vamos a mostrar A esta hora A los televidentes De América Noticias Cómo está la plaza En estos momentos Lo último que ha pasado Es que han llegado Estas vallas A ver Lo que me dicen Es que el operativo De custodia del Congreso Es de la Policía Federal Por lo tanto Estas vallas Son de la Policía Federal Y el operativo Reitero De seguridad Recordemos que La ministra Bullrich Definió ¿No? Al Congreso Como un objetivo De protección federal Por eso La Policía Federal O las fuerzas federales Van a estar a cargo Entonces Del operativo Que bordea el Congreso Mientras Vamos caminando Lu, Rolo Audiencia Les cuento Hacia Hipólito Yrigoyen Estas vallas Están sobre Hipólito Yrigoyen Recién llegaron Las vallas Hay que ver Dónde las ponen Todavía es muy temprano ¿Dónde las ponen? Si las ponen Como cuán adelante Del Congreso Las ponen La lógica Es que las pongan Exactamente A ver Adelante O sea Que quede la avenida Callao Como un pulmón Antes de llegar Al Congreso Que estén ahí A esa altura Las vallas Exacto Para que no haya Piedras En realidad Va a ser un camión Van a subir un camión Que va a ser Las veces de escenario Rolo acá Según nos dijo Nos dijeron Los organizadores De la CGT A propósito De la organización A más tardar 15, 30, 16 Los organizadores Quieren que Empiece la desconcentración ¿Por qué? Porque a las 7 de la tarde A las 7 de la tarde Va a haber paro total De transporte Entonces Lo que quieren garantizar Es que la gente Pueda llegar bien A su casa Eso es lo que nos dicen Los organizadores De la CGT Ahí vemos el Congreso Acá estamos las vallas Claro A ver Rolo La valla iría De la iluminación Para este lado El camión Con el escenario Del poste de luz Para este lado O sea Por lo pronto Vamos a ver Y la avenida Entre Ríos Haciendo como Un espacio libre Entre la plaza Y el Congreso Por lo pronto Esa avenida Entonces Estimamos que va a estar cortada Me refiero a Entre Ríos Sí, sí No sería recomendable Sí, no solo la avenida Lu No solo, ¿verdad? Yo te diría que va a estar cortado Desde Belgrano Sí, desde Belgrano Hasta Corrientes Prácticamente va a estar cortado Han convenido Con el gobierno De la ciudad Los organizadores De la CGT Al menos Venir caminando Por avenida de Mayo Esto, claro Son todas informaciones Preliminares Que nos dicen Vamos a ver Cómo se desarrolla Pero un cachito Lo vamos a preguntar A Martín Si se sabe algo De esas negociaciones De ingresos Accesos Y todo esto ¿Qué más se sabe Martín? A ver Esperen un cachito Porque tenemos un problema Con tu micrófono Martín Vamos a volver a tomar contacto Con Marcelo Padovani Porque Ahí estamos viendo Lo que está pasando En Congreso Sí, les decía A ver Vamos caminando Por avenida Vamos caminando Hacia avenida Rivadavia Mejor dicho Acá están Las vallas Que acaba de poner Entonces La policía federal Claro Vallas amontonadas Todavía no están desplegadas Esto falta Falta que se realice El operativo Propiamente dicho Pero teóricamente Vendrían caminando Por acá Por avenida Digamos Después de avenida de Mayo Por avenida Rivadavia Y aquí se Se llenaría La plaza En Congreso Porque lo que nos dice La CGT también Es que El acto va a ser Arriba de la plaza La proyección Del escenario En el Congreso Mirando para la 9 de Julio Con proyección a la plaza ¿No? Y acá mirá Acá están poniendo La primera bandera Mirá Llegaron Los compañeros Algunos compañeros De la CGT Poniendo A ver Que dice la bandera Para que le voy a pedir Que la den El escudo del PJ ¿Qué dice la bandera? Me parece que sí ¿Qué dice la bandera? ¿Qué dice? ¿Qué dice la bandera? Desplieganme la ¿Qué dice? A ver Ahí la despliegan A ver qué dice Ahí está Gabriel Catopodis Ah, Catopodis Mirá El ex ministro De infraestructura nacional Y ahora ministro De la provincia de Buenos Aires ¿No? Bueno, acá está Con el escudo Del partido justicialista Claro La primera bandera Entonces De un dirigente Fue la de Catopodis Acá están Claro La gente Exactamente Territorio de Catopodis Ex intendente de San Martín Ex ministro De la Nación De Obras de la Nación Y ahora ministro En la provincia de Buenos Aires Bueno La primera bandera Entonces Acaba de llegar Acá está La policía de la ciudad Está todo muy tranquilo No pasa nada No, no la dejan colgar Ah, no la dejan colgar ¿Por qué? A ver, contame ¿Qué pasó? Dice que no hay permiso Para colgarla No, no pueden colgarla Eh, claro Con suerte Con suerte Con suerte Con suerte Después de las 8 de la mañana Bueno Van a tener que volver mañana Los muchachos Bueno, pero la gente la está Digamos ¿Qué van a hacer? ¿Se van a quedar acá? Sí, nos vamos a tener que quedar Hasta que la podamos colgar Bueno ¿Qué más se sabe De los acuerdos? Si hay algún tipo de acuerdo Para que puedan entrar en orden Ahí hasta la plaza De los dos congresos Bueno En principio Rolo Déjame aclararte La situación Con respecto A lo que había dictaminado Lo que dictaminó El juez Ernesto Kreplak Que aceptó Una veas corpus En el cual dijo No se puede Ni pedirle documento Ni filmar A las personas Que están arriba Del transporte público En el ámbito De mi jurisdicción Acaba de sacar Un comunicado El Ministerio de Seguridad De la Nación Aclarando Que ese veas corpus Y esas medidas Restrictivas Están solo Circunscriptas A la localidad De La Plata Y no más que eso Es la aclaración Que hace De manera oficial El Ministerio de Seguridad De la Nación A cargo de Patricia Bullrich Esto fue Es una información De último momento Una aclaración Que también corresponde Hacerla sobre el cierre De América Noticias Nosotros nos vamos Seguimos